Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. La comunidad de podcast independientes en español. Esto sí toca, no es Esparta, pero casi. No es Ceuta, no es Larache, no es Tetuán, no es Nador, no es Alucemas y tampoco es Cuatro Vientos. Pero de todos sitios vamos a hablar, como habréis supuesto con el último topónimo, pues sabréis que vamos a hablar de aviación prácticamente. Y los otros ya os deducen que específicamente en una época. Entonces vamos a hablar de la aviación española en la Guerra del Riff. Así que para hablar de esto tenemos a... ¿A quién tenemos? Tenemos a David, arroba David Nagan. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí estoy montado en mi biplano. Lo que no sabéis es que iba a preparar un bliptocast y se le fue de las manos. Y entonces fue que la Operación Barbarroja se le convirtió en una vagration y está aquí soportando ya el fuego, ¿no? Sí, sí. Y asediado aquí también tenemos a Tony, arroba Lord Fidencester. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Aquí vengo, The Wingman de David. Y bueno, dos cosas. Primera, ya David ha escuchado a iVox y a los comentarios de las masas que reclaman su presencia. Ahora nos ha honrado por fin de nuevo. ¡Oh! Como todo, tratando un programa sobre la aviación española, pues bueno, que menos que invocar a Nuestra Señora de Loreto para que la grabación vaya sobre ruedas y con buen viento y que voy yo a tener que editar lo mínimo. ¡Grande, Tony! Sí, sí, sí. Nos recomendamos a Nuestra Señora de Loreto. Sí, señor. Y tenemos también a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, aquí esperando a ver por dónde nos lleva David. Y como dice Tony, que todo salga bien. Aunque más que vaya sobre ruedas, que la sustentación nos mantenga en el aire. Sí, sí, porque sabemos que los medios técnicos que tiene Jesús, bueno, pues son recién instalados prácticamente, ¿no? Sí, desde ayer por la mañana soy cliente de otra compañía y estaba rezando. Digo, ya verás cómo me pegan en el corte o me hacen cualquier cosa y no puedo grabar. Bueno, aguanta, aguanta, que eso es lo importante. Una compañía rifeña, verás. No digamos el nombre de la compañía. Es verdad, no vamos a decir que la compañía vieja solamente tiene tres letras. Dos son iguales. Bueno, pues que hagan sus cabalas. Y el que les habla, arroba gogic barra bajas al duero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram, en YouTube y ya hasta en Instagram. Nuestra web, histocast.com, donde podéis encontrar, bueno, pues nuestro correo electrónico, info arroba histocast.com. En la misma podéis dejar audios y si queréis nuestras camisetas en dukebelly.com las podéis encontrar. Aprovechamos, como ya es tradición, para mandar saludos a nuestros oyentes de Marruecos o bien marroquíes que nos estén escuchando. Y si queréis, a lo mejor lo están haciendo a través del app de histocast para Android. Y si no, pues siempre lo podrán hacer a través de las app de iVoox, tanto para el entorno de Apple como para Windows Phone. Si queréis ayudarnos, pues los me gustas y los cinco estrellas, tanto de iVoox como de iTunes respectivamente. Y los comentarios, pues siempre son bienvenidos. Y si queréis todavía ayudarnos más, bueno, pues tenéis la oportunidad de haceros mecenas de histocast, tanto en Patreon como en iVoox con las suscripciones para fans. Donde, bueno, pues podéis disfrutar de los capítulos esos que hacemos, que hablamos sobre batallas en películas y tal. Y esos aspectos que intentamos buscar para el Limbos. Bueno, David, ya habíamos dicho al principio del programa que esto era un blitz y que al final se te fue de las manos. De hecho, yo he escuchado, eso ya casi es un incunable, ¿no? Yo qué sé, ese original, ese manuscrito. Es una cosa curiosa. Como los discos esos perdidos de los Beatles. Exacto, eso. Admites que se te está yendo de las manos, además lo dices. Sí, sí. Hombre, es que fueron una hora y 45 minutos de blitz. Si quieres explico un poco de dónde salió la idea, ¿eh? Pues sí, además lo explicas en el propio programa, lo explicas, que es de dónde salió la idea. Dices, oye, me fui con un amigo y no sé qué, y se me ocurrió, pam, 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 y explícalo, venga. Sí, sí, no, el asunto es ese. Estas navidades, pues esto, estaba de vacaciones tranquilamente y demás. Y un amigo, además, que conoces tu gollo común de la universidad, Chuzo, digo, Rubén, que ahora es padre, hay que llamarle por su nombre. Me dice que si me daba un paseo, pues con él y su niña y tal. Digo, vale, pero en vez de irnos al parque, vamos a algún sitio chulo. Digo, pues como tiene una niña pequeña, digo, pues ya está, vamos a ver aviones al Museo del Aire. Y fuimos para allá, pues nada, con el año dando un paseo. Y nada, viendo los aviones y tal, habían hecho una exposición nueva que yo todavía no había visto. Pues la última vez que estoy en el Museo del Aire fue hace dos o tres años. Y era, en uno de los hangares, habían preparado como si fuera una recreación perfecta de un aeródromo de los años 20 en el protectorado del RIF. Con los modelos auténticos, pues digamos, con todo lo que serían los talleres, las tiendas de campaña, los diferentes elementos. Incluso está todo el suelo forrado de arena. O sea, que yo era una pasada. Y claro, eso a mí me dijo, Jolín, pues la verdad es que se lo han currado muchísimo. Y sobre todo muchos paneles divulgativos y demás, muchas fotos, mucha información sobre lo que fue aquella guerra. Entonces yo me di cuenta, digo, realmente, yo que sé a mí que me gustan mucho los aviones, pues no tenía ni idea de este periodo de la aviación española. O sea, tenía una idea muy general. Sabía que había habido, pues lo típico, que la aviación prácticamente, la aviación militar había empezado en esa guerra. Que se habían, digamos, ganado bastante, los pilotos bastante respeto y demás por parte del ejército. Pero nada más. Y la verdad es que me motivó muchísimo, pues para hacer, lo que decía Goyo, un Blistocast. Pero claro, el Blistocast iba tan motivado que se me fue de las manos. Y dice, Goyo, oye, ¿por qué no te lanzas y haces un Istocast? Y en estas estamos. Yo he de decir que a mí me encanta esto de, vamos a un sitio donde podamos llevar a la niña y tal. Un museo de aviación. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un documento tan incunable ese Blistocast, que algún día incluso podríamos plantearnos el dejarlo a disposición de los Patreon en plan, aquí tenéis los archivos secretos. O Blistocast, el making of, el corte del director. Bueno, pues David, sin más preámbulos, vamos a ver cómo comienza esta historia. Porque básicamente vamos a explicar el germen de lo que es el arma aérea española. Vamos, que ha estado de actualidad hace bien poquito. Por motivos políticos. Sí, sí, pues nada, vamos a empezar primero, vamos a empezar por lo que sería el momento. Y para ello nos vamos a ir realmente al origen de la aviación. ¿Y dónde empieza la aviación? Pues empieza en Kitty Hawk el 17 de diciembre de 1903 con los hermanos Wright, cuando por primera vez se le va a una máquina más pesada del aire. Y claro, esto lo que genera es de pronto que todos los países, todas las potencias del momento, comiencen a ver el aeroplano como algo más que una curiosidad. Algo que puede ser utilizado para la guerra y demás. Entonces, España no se queda atrás. De hecho, los hermanos Wright hacen una serie de demostraciones de sus aparatos por Europa. Incluso el rey, el rey de España, va a una de ellas en Pau en Francia e incluso llega a montar en el avión con Orville Wright. Pero bueno, por motivos de, digamos, de climatología y tal, pues no se llegó a elevar. De todas maneras, tú imagínate que el rey se eleva con uno de los hermanos Wright y se cae el avión, la que se podía liar. Pero bueno. O sea, que el rey voló con uno de los hermanos Wright. No, no llegó a volar. Digamos que, de hecho, hay fotos. Montó en el avión con él, explicó un poco como los mandos y demás, de cómo se manejaba el aparato, pero no llegaron a volar. Bueno, no efectuaron el desplazamiento aéreo. Exacto. Pero claro, ¿esto qué pasa? Que genera un interés por parte de la realeza en la aviación. Empieza a patrocinar la compra de aviones para el ejército. Digamos que la rama del ejército que realmente se interesa, la que va a asumir la aviación, es la rama de ingenieros. Y a través de una de sus figuras, el teniente coronel Pedro Vivesvich, pues hace varias misiones por Europa, pues digamos, para ir viendo cómo va evolucionando la investigación aeronáutica, los nuevos aparatos que aparecen y demás. También se unen a estas misiones Kindeland, otro de los, digamos, de los pioneros de la aviación española, que pues eso, en distintas misiones y desplazamientos por Europa, pues empiezan, digamos, a ver pues esta nueva arma y las aplicaciones que puede tener. Hay que decir que, por ejemplo, Pedro Vivesvich procede de lo que sean los aerostatos, los globos, que sí que ya existía una rama en el ejército español. Y bueno, en el año 1910, hablamos que en 1903 fue el primer vuelo, pues en el año 1910 ya se encarga a Kindeland, pues que compre unos terrenos en cuatro vientos, o sea sea al lado de Madrid, donde está actualmente el aeródromo y el museo del aire, y comience pues a adquirir aviones. Los primeros aviones que se adquieren son los aviones franceses, los Maurice Farman, perdón, los Henry Farman, que bueno, eran aviones de, pues digamos, muy endebles, o sea aviones prácticamente artesanales. Entonces, el piloto se colocaba sobre el ala, o sea, realmente no tenía ni siquiera una góndola ni nada, tenía un motor propulsor, esto quiere decir que el motor iba detrás de donde se colocaba el piloto. Y bueno, estos dos aviones con una serie de instructores franceses, pues fueron los que prepararon a la primera generación de pilotos españoles. Era muy curioso porque claro, al llevar el motor propulsor, digamos que le impuso la hélice hacia un lado, entonces cuando el avión giraba hacia el contrario, solía entrar en pérdida. Pero bueno, los instructores franceses decían que eso no pasaba, que no, pero decían los alumnos españoles que realmente nunca probaban esa maniobra, no fuera a ser, que fuera verdad. Sí, que no había segunda oportunidad para decir, pues efectivamente estaba equivocado el profesor. Claro, no querían probar de que estaban equivocados y bueno, así con estos aparatos tan endebles, pues la primera promoción de pilotos pues salió de cuatro vientos. Y más o menos, esto sería el inicio así muy breve, muy resumido y como luego diremos en la bibliografía, hay artículos enteros en la revista Aeroplano que edita el Ejército del Aire sobre los inicios de la aviación española, por si alguien está más interesado en meterse más a fondo, pero bueno, como esto y esto acaba de otra cosa, no podemos tampoco pararnos más. Pero bueno, ya tenemos, digamos, lo que es ese momento, ese momento del inicio de la aviación española y ahora nos vamos a ir al lugar. Y el lugar es el norte de África y para ello vamos a hablar un poco de cómo era la situación y cómo se crea el protectorado. Bueno, antes de que haya un protectorado en el norte de África, España ya tenía presencia, o sea, todos conocemos las plazas de soberanía, Ceuta y Melilla. Durante el siglo XIX hubo varias guerras con Marruecos donde se fueron ganando territorios, donde se fue ampliando el, digamos, la influencia de España en esta zona. Y bueno, en el final del siglo XIX, pues todos conocemos el gran desastre que hay con las pérdidas de Cuba Filipinas. Y bueno, España entonces en ese momento se queda reducida a lo que son sus territorios peninsulares, las islas y muy, muy pequeñas posesiones en África. Claro, en el norte de África los intereses de España prácticamente no tenía, era una zona muy pobre, era una zona donde no tenía realmente, pues, digamos, interés económico, pero sí tenía un interés defensivo. Y es que además los vecinos que tenían las plazas españolas eran bastante guerreros, o sea, todos conocemos las cabilas rifeñas por su fama. O sea, eran, pues, tribus guerreras. Además, es que es la típica característica de zona pobre, zona montañosa, donde la sobrepoblación, pues, no tiene dónde dedicarse a la agricultura u otra cosa, pues, entonces se dedican al bandidaje o simplemente a ser soldados de fortuna. Y claro, digamos que las zonas ricas, las zonas de costa, las plazas de posesión española o las zonas del sur del, de, donde, digamos, sería el sur de Marruecos, pues, eran su objetivo. Y bueno, digamos que ya en, en el año 1909 hay un primer incidente cerca de Melilla. En Melilla está, digamos, que se encuentra la región, porque el protectorado, así geográficamente, vamos a explicarlo brevemente, porque nos referiremos a varias zonas. Alrededor de Melilla está la zona de Kert, que se llama, digamos, a su, al oeste, o sea, siguiendo la línea del mar Mediterráneo, hacia Ceuta. O sea, primero, Melilla estaría rodeada por la, por la región de Kert. Luego, yendo hacia Ceuta, a través de la costa, estaría la región del Rif. Bueno, continuando el Rif, estaría la región de Chagüen, y ya hacia el norte, rodeando Ceuta, la región de Yebala. Luego estaría la zona internacional de Tánger, que era una zona que, que había sido atribuida por el Trato de Algeciras, pues, que no tenía ninguna, digamos, que ninguna potencia, la, digamos, tenía preeminencia sobre otra, sino que era una zona internacional para el comercio. Y al sur de Yebala estaba Lukus. O sea, en estas cinco regiones podemos dividir lo que sería el norte de África y el futuro protectorado. Bueno, antes del protectorado, en 1909, hubo un pequeño incidente en la zona de Kert, cuando unos mineros son atacados por, por cabilas de la zona. Bueno, entonces, hay una expedición de castigo y, bueno, empieza a haber, digamos, ataques y demás. Y toda esta acción militar desemboca en el desastre del Barranco del Lobo. O sea, que es una emboscada tremenda en las faldas del Gurugú y que, digamos, que daña bastante el prestigio del ejército en el norte de África. O sea, la reacción del gobierno español es reclutar, pues, más tropas y enviarlas. Pero, claro, estamos en el año 1909. Habían pasado un poco más de, pues eso, un poco más de 10 años, 11 años del desastre del 98. Y, claro, la población española no estaba dispuesta otra vez a entregar su vida por colonias y demás. Y hay unos disturbios tremendos. O sea, aquí está, podemos ver, por ejemplo, la Semana Trágica de Barcelona, que fue en este contexto. Entonces, pues, con todo esto, pues, digamos que la guerra se hace en popular. Y, bueno, pero se llevan, vamos, se llevan mandando tropas para intentar estabilizar la situación. Y una de las primeras tropas que llega no llega y no es primero la aviación, sino que son los aerostatos, los globos. O sea, hay una, ya se había formado... Estamos hablando de los globos de observación, ¿no? Exactamente. Ya se ha formado una compañía de globos y es enviada al norte de África en el año 1909. Esta compañía de globos, pues eso, estaba formada, fíjate, tengo aquí, digamos, los materiales. Dos globos cautivos, un globo esférico, un globo cometa. Estos son globos como aerodinámicos para que el aire no los gires. Entonces, dos trenes Barbier, que son, digamos, estos carros grandes, pues, que llevaban todos los suministros para hinchar los globos y demás. Y un tren Arlet y proyectores. Porque, digamos que, digamos, el servicio de proyectores, o sea, los proyectores que se utilizaron, por ejemplo, en la guerra ruso-japonés y demás para deslumbrar, en el ejército español estaban unidos a la aerostación, o sea, era como la misma unidad. Entonces, donde iban unos, iban otros. Y, bueno, realmente los aerostatos se desplegaron y empezaron a ser muy útiles. O sea, digamos que el ejército en un momento era reticente, diciendo, pero ¿dónde vais? Aquí los señores que suben en globo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, digamos que empiezan a hacer croquis, dibujan las líneas propias, empiezan a ver las líneas enemigas, empiezan a avisar de los movimientos enemigos. Ya no es tan de locos esto. A lo mejor es, bueno, es que yo me siento más seguro con esto. Exactamente. Eso es lo que estaban generando. Una seguridad tremenda en el avance español. Porque hay que recordar que no había ni un solo mapa de esta zona. O sea, era una zona en la que España tenía presencia, pero presencia desde el siglo XVI, cuando hablamos de Carlos V, pues, asaltando las plazas de Orán y demás, pues, todas las plazas norteafricanas. Pero todo costero, claro. Claro, pero eran plazas de seguridad. Nunca se pensó en entrar al interior. De hecho, no interesaba. Entonces, no había mapas. No se sabía lo que había ahí. Entonces, estos globos empiezan a trazar mapas, croquis, hacen fotografías, ven posibles rutas, ven los puntos de aguada donde el ejército puede parar seguro y, digamos, y suministrarse de agua. Claro, el ejército empieza a avanzar mucho más seguro. Incluso hay acciones, como el 17 de octubre de 1909, que una columna se vio comprometida en una emboscada y, gracias a los globos aerostáticos, pudieron, digamos, triangular la posición del enemigo y darle la ayuda artillera necesaria para sacarlos del embrollo. Y esto es muy importante, todo este servicio de aerostación, porque es cuando el ejército realmente empieza a poner en valor lo que sería la observación aérea. Es decir, pues tenemos este potencial, vamos a utilizarlo. ¿De qué fecha estamos hablando? De 1909. Fijaos, estamos a pocos años de la Primera Guerra Mundial. O sea, que ya se está dando uso cosas que después, bueno, que hemos visto, ¿no? Cuando hemos tratado ahí un capítulo entero a la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial, que hablamos de todos estos temas. Pero, claro, estamos hablando de unos años antes. Claro, y estamos hablando, por ejemplo, de la aerostación ya se utilizó en la guerra de secesión americana o en la guerra de Cuba. Pero, claro, esta es la primera vez que España la utiliza, digamos, en sus unidades, integrada a sus unidades de tierra para realizar ataques y dar un resultado bastante positivo. Y, bueno, esto fue en el año 1909. En el año 1911 vuelven los globos aerostáticos porque hay otra crisis en la región de Kert, alrededor de Melilla. Y, bueno, la situación se estabiliza aquí. Pero, bueno, la situación internacional empieza a moverse. Estamos en pleno proceso de colonización de África. Y, claro, le toca el turno a Marruecos. Marruecos en el siglo XIX había tenido problemas tremendos, unos disturbios enormes. El sultán de Marruecos ya no controlaba su territorio. Y los franceses, que son muy listos, que ya estaban en Argelia, ya le habían virlado Túnez a los italianos, dijeron, pues vamos para Marruecos. Y conseguimos todo lo que es el norte de África, pues como una posesión. Pero, claro... De una atacada. Exactamente. Pero tú imagínate, claro, que si los franceses se hacen con el protectorado de todo Marruecos, el estrecho de Gibraltar ya no tiene a la gran potencia del momento, y no hablo de España, sino de Gibraltar y de Gran Bretaña. Sí. Entonces Gran Bretaña, obviamente, dice, oye, pero ¿dónde vais vosotros? Entonces preferimos que haya alguien que sea más débil que se metan los franceses. Ahí le has dado. Entonces lo que hacen es decir, vale, hay un protectorado en Marruecos, lo aceptamos entre todas las potencias, pero el norte de Marruecos, la zona del estrecho, va a estar bajo la administración española. Ese, digamos, que es el inicio del protectorado. Y así, el 27 de noviembre de 1912, se firma, pues entre el gobierno francés y el gobierno español, un convenio para el protectorado. Así, muy resumido, ¿en qué consiste un protectorado? La soberanía es marroquí, o sea, hay un gobierno marroquí, el sultán es el soberano, pero en la práctica hay, digamos, un alto comisario, en la parte francesa-francesa, el español-español, que ejerce la seguridad pública. Digamos que tiene, pues, una serie de mandatos y de poder sobre el territorio. O sea, luego hay como una especie de figura que se llama el jalifa, que en lo máximo que traducir es como una especie de vicario, o sea, un tipo que estaba impuesto por el ayuntamiento, que se dedicaba, pues, a ejercer lo que sería la voluntad del sultán, pero que realmente en la práctica, pues, no tenía ningún efecto. Entonces, claro, empieza el, digamos, el protectorado. O sea, la organización de España se encuentra con un marronazo que no se ha buscado, que es ejercer la soberanía de un lugar que realmente no le interesa, pero, bueno, también había perdido un imperio y va aquí la oportunidad de decir, bueno, tenemos que tener algún sistema colonial como tienen los demás países, porque si no es una pérdida de prestigio enorme, una nación que había tenido tanto y que se había quedado en nada prácticamente. Y que, bueno, que a lo mejor no está preparada para esta misión. Exactamente. Venía, además, venía de un periodo tremendo de siglo XIX que había sido horrible y, además, en el siglo XX, pues, empieza con estas, digamos, con esta tesitura. En un principio, la verdad es que fue bastante inteligente la oposición de España. Tenía una serie de plazas, tenía Tetuán, tenía Larache, tenía Ceuta, tenía Melilla y lo que intenta es, de forma pacífica, a través de negociaciones, de sobornos con las cabilas del lugar, pues, ir, digamos, expandiéndose de forma pacífica. Digamos, a una expansión muy lenta, muy tranquila, a través de lo que sería su protectorado, ir ejerciendo la soberanía sin, digamos, sin incomodar, pues, a las tribus. Que estas tribus, ojo, no eran tribus que fueran contra la presencia española. Eran tribus que eran directamente hostiles al sultán y que España, en la figura del protectorado, tenía que proteger la soberanía del sultán. O sea, era todo un lío de estos coloniales. Sí, vamos, que, básicamente, nos veían como enemigos, entre otras cosas, porque íbamos contra, o sea, que íbamos contra su enemigo. O sea, íbamos con su enemigo. Exactamente. O sea, era el orden y la ley que venía, pues, a gente que era tribal o que era un sistema de gobierno totalmente distinto. Y que no querían una autoridad como el sultán. Exactamente, exactamente. Y, por supuesto, no de naciones extranjeras ninguna autoridad más que la suya propia. Exactamente. ¿Qué pasa? Que, sobre todo, en la parte, vamos a hablar mucho de la parte oriental y la parte occidental del protectorado. La parte oriental, pues, digamos que cuando nos refiramos a ella, sería Melilla y sus alrededores, y la parte occidental, la parte de Tetuán y de Ceuta. Y en esta parte, últimamente, de Tetuán y Ceuta, en la zona de la Yebala, empieza a haber, digamos, los primeros levantamientos, las primeras cabilas rebeldes, esas cabilas que no se quieren rendir, que no quieren dejarse sobornar por los españoles, que siguen, pues, con su postura guerrillera y demás. Entonces, en este contexto, ven que el gobierno español ve que la evolución bélica va a más y en el año 1913 se envía el servicio aeronáutico militar al norte de África. O sea, este es el primer envío de una fuerza expedicionaria de un país europeo a una colonia. O sea, prácticamente, primera intervención colonial de una fuerza aérea. Bueno, no podemos ni llamarla. Casi no la podemos ni llamarla. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste. Pero es una fuerza aérea organizada, porque sí que, por ejemplo, en las guerras que habían tenido los italianos con los otomanos, que habían sido un par de años antes, habían participado aviones, pero prácticamente eran aeroclubs militarizados. O sea, era un tío que tenía su avión experimental y dijo, oye, me pillo dos granadas y me voy a la guerra. O sea, no era una organización militar, pero esto sí que era ya una organización militar. De hecho, ya estaba institucionalizado como cuerpo militar y fue enviado como tal. Y si quieres, vemos un poco el equipamiento. Venga, ahora vamos a ver qué mandaron para allá. Esta fuerza expedicionaria estaba mandado por Alfredo Kindeland, del que hemos hablado, que fue uno de estos primeros expedicionarios por Europa comisionados para comprar aviones. Y bueno, sale en un vistoso desfile por las calles de Madrid, porque claro, aquella era todo nuevo. La gente, los aviones los había visto en cuatro exhibiciones que se habían hecho en Madrid y en Barcelona. Pero claro, una fuerza militar de aviones no se había visto nunca. Entonces fueron todas las tropas por Madrid en plan paseo hasta la estación, creo que fue la estación de mediodía, que no sé cuál es ahora, pero creo que es Delicias. Y fueron allí para embarcarse y dirigirse hacia Algeciras y ya embarcar a África. Y bueno, la composición de esta unidad era de tres aviones, Maurice Farman MF-7, que eran biplanos con una hélice propulsora. Eso significa que la hélice está detrás de donde se sienta el piloto. Era un biplaza. Como mola, ¿eh? Estos cacharros prácticamente de pierno de oyuna. Estos buscados en internet verás la sensación de seguridad que era. Sí, sí, además que eran endebles, o sea, estaban hechos de cables y de tela. Esto es lo que además los británicos luego llamaban gambas, que eran estos como si fuera autobús de tirador, o sea, que como el tirador tenía el campo despejado porque no llevaba la hélice delante, pues se creía que era mejor para caza. Pero bueno, fue uno de estos conceptos que había al principio de la aviación, de qué tipo de modelo de avión iba a ser el más exitoso. ¡Joder, madre mía! Sí, ya lo estoy viendo y da miedo, sí. Bueno, estos se van equipados con un motor Renault de 70 caballos, o un motor de Dion de 80 caballos. O sea, fíjate la poca potencia que tenían. O sea, eran avioncitos. Bueno, luego también se enviaron cuatro Newport 4G, que eran monoplanos, o sea, esta vez no son biplanes, son monoplanos con hélice tractora. O sea, estas llevan la hélice delante y son monoplanos. O sea, para darnos cuenta, el ejército español había comprado una panoplia de armamento de todos los tipos para ver cuál era el que mejor funcionaba para hacer una fuerza aérea. O sea, es que lo que estaban dando eran prácticamente elementos experimentales. Y bueno, este avión iba equipado con un motor Dailer de 90 caballos. Ojo, y pues... Ah, no, perdón. Iba con un motor NOM de 50 caballos. No es mala estrategia. Sí, es que el que iba equipado con un motor Dailer de 90 caballos era el Longer Feitflieger, que se compraron cuatro ejemplares a Austria, y este sí que era un biplano con hélice tractora, que es el típico avión de la Primera Guerra Mundial que todos tenemos en mente. O sea, un avión con la hélice al frente y biplano. Pero claro, también es para verlo. O sea, parece como el antepasado dinosaurio de los aviones que dos o tres años después lucharon en la Primera Guerra Mundial. O sea, es que estamos en los inicios de la aviación, los primeros proyectos, lo que se iba viendo, lo que dices tú. No era mala táctica, claro. No era una fuerza que estuviera destinada a la guerra. Era una fuerza que se había comprado para testearla, para ver cuál era lo mejor, qué es lo mejor se podía utilizar para la guerra, cuáles se adaptaban mejor a las condiciones de la aviación española para seguir por ese camino. Y bueno, aparte de lo que hemos visto en material... No sé si creo que Toni quería intervenir. Ibas hablando de los Farman, ibas hablando de los Loner, y me extrañaba que no hubieran comprado algún Taube. El avión alemán, que Taube en alemán es paloma, y que si lo ves, tiene el diseño de alas de una paloma. Sí, sí, el Loner además también tiene ese diseño. O sea, yo cuando los veo digo, ¿pero cómo pueden hacer aviones? Parecen aviones góticos. O sea, de estos... Parece que los han sacado de una película de Tim Burton. Bueno, bueno. Bueno, si quieres continuamos con el despliegue, sí. Y bueno, aparte de... Bueno, espérate que Jesús también quiere intervenir. Sí, que estaba viendo las fotografías de los aviones, de los que estaba comentando David, y si sí, volan mucho, sí se monta otro. Porque vamos, yo ahí no me monto ni por todo el oro del mundo. No, la verdad es que se tenía que tener mucho valor. De hecho, fíjate como curiosidad, cuando estos aviones, los primeros que se compran, los Farman de entrenamiento, los modelos que se compran no son todos iguales, sino que hay algunos modelos que llevan un motor de 25 caballos que son para ir dando saltos en la pista. O sea, no para volar, sino para dar un salto por si alguno dice, no, yo con esto no puedo, con esto ya no puedo, pues dejar la aviación. O sea, tú fíjate cómo era la evolución. Primero daba saltos, luego se hacía vuelos muy cortitos en el aeródromo y ya por último ya podías volar como mucho un par de horas. 25 caballos, madre mía. Hay patines de tres eléctricos de estos que van por las calles que tienen más potencia. Pues casi, sí, sí. Sí, sí, sí. Tremendo. Claro, eran para dar saltos realmente, eran para volar, era para que es algo, que es algo, que no, que no. O sea, era una cosa... Pues para probar un poco lo que serían cometas, cometas con motores, pero es que no hay otra definición. Y bueno, continuamos un poco hablando del resto de la expedición que se mandó al norte de África. Iba un capitán jefe, obviamente, que era Alfredo Kindeland, luego nueve pilotos para estos aviones, seis observadores, porque muchos de ellos eran biplazas, y claro, digamos que su función principal era el reconocimiento. Hemos hablado de los aerostatos y con la aviación lo que se intentaba es reforzar este componente. Es decir, joder, imposizando este resultado, vamos a probar que si los aviones pueden ir un paso más allá y hacer un reconocimiento más lejano y traernos mejor información. Bueno, un maestro de taller, un camión-taller, un fotógrafo, un camión-almacén, un sargento, cuatro camiones, 55 tropas, un automóvil y un remolque. O sea, una buena expedición. Parece más una expedición científica que una expedición militar. Pues sí, la verdad. Oye, que he mirado, he mirado lo de, para comparar, una bicicleta eléctrica ahora mismo, pues viene a tener unos 20 caballos, una cosa así. Ah, pues fíjate. Casi, casi los bichos de entonces. Sí, no, pero estos bichos lo que hemos dicho. Sí, 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 no lo decía, no lo decía por hacerme gracioso. O sea, es que he visto las bicicletas que tienen más potencia. Sí, es que estos aviones, por ejemplo, el Farman son de 70 caballos, el Neuport 50, el Lorenz y Flieger 90. O sea, es que flipa. Son cacharrines. De todas maneras, no tiene que inspirar mucha confianza cuando llevas 4 aviones y llevas 6 camiones de material por si se estropea, por si no sé qué, por si no sé cuántos. Eso no tiene que dar mucha confianza. Claro, claro. Sí, mira, la cantidad son de los MF-7, los Maurice Farman, iban 3. De los Neuport 4G, 4. De los Loharfe y Flieger, 4. O sea, estamos hablando de una fuerza de 11 aviones. Luego se unieron, hay que decir, tres Maurice Saunier 3G, que le regala el Conde de Artal, pues un, digamos, un hacendado catalán que vivía en Buenos Aires, pues viendo la afición que tenía el rey, que hemos dicho, o por los aviones, pues le hizo este regalo y claro, el rey dice, ah, pues mira más aviones, vamos a llevarlos al norte de África. Claro, eran aviones prácticamente de exhibición, de entrenamiento, o sea, pues aviones muy endebles, pero claro, como había lo que había y en el norte de África se necesitaban aviones, pues también se fueron después con la expedición. Una cosa tremenda. Y bueno, esta primera fuerza que se presenta allí, claro, la ven totalmente extrañados, y estos bichos. Estamos en el año 1913, ojo, un año antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. y empieza a haber un despliegue, un despliegue. Se despliegan principalmente en el aeródromo Tetuán, de hecho, ese fue su primer destino. Y claro, ahí tenían que aprender todos los procedimientos, digamos, cómo volar, las condiciones para conservar el material. Tenían que aprender absolutamente todo. O sea, tuve que empezar desde cero, o sea, ya era una tierra extraña, era mucho más al sur, ambientes subtropicales, y claro, la aviación, pues tenían que adaptarla completamente, pues el funcionamiento de los motores, absolutamente todo. Y empieza, pues este despliegue, ahí empiezan a probar procedimientos, y el primer vuelo se hace el 2 de noviembre, y lo hace el Teniente Alonso en uno de estos Newport, que eran los monoplanos. Y bueno, hablamos que el 2 de noviembre se hace el primer vuelo, y el 19 de noviembre el primer avión es derribado. Te hago un Maurice Farman, que está volando sobre la posición del Monte Cónico, es alcanzado por fuego rifeño, claro, tú imagínate un rifeño que va a parecer aquel cacharrito, estos que hemos visto que tenían los Maurice Farman, solo es que tenían el motor propulsor, que vamos, parecen una cometa. Claro, lo vieron, le dispararon, el avión, pues obviamente no podía mantenerse el aire, iban a bordo de este avión los Teniente Julio Ríos Angueso y el Capitán de Ingenieros Antonio Barriero Álvarez, y bueno, pudieron más o menos aterrizar el avión, y lo destruyeron, o sea, para que, aunque nosotros vemos un cacharro endeble, uno de estos cacharritos en aquel momento era tecnología punta, tú imagínate que los coge un rifeño, así que lo destruyen y por esta acción pues les dieron a estos, al Teniente y al Capital, les dieron ambos unas cruces laureadas de San Fernando, o sea, por la acción de hacer un reconocimiento, ser heridos y salvar, pues digamos, destruir el avión y poder mantenerlo a salvo de los rifeños. Bueno, ya hemos visto efemérides, primer vuelo, primer derribo, y bueno, los procedimientos van aumentando y se va viendo que los aviones, aparte del reconocimiento, tienen otro potencial. Y se estudia que, por ejemplo, en la guerra que tuvo Italia con el Imperio Otomano, los aviones de los italianos, en algunos casos, iban armados con granadas que lanzaban sobre los enemigos que sobrevolaban. Entonces, digamos que los españoles dijeron, oye, ¿y nosotros no podemos hacer esto? Y efectivamente, el 17 de diciembre de ese año 1913, el Capitán Barrón y el Capitán Cifuente en uno de estos Lohar Feifliger realizaron un vuelo de bombardeo, siendo el primer vuelo de bombardeo con bombas preparadas para el bombardeo, unas bombas del tipo Carbonit que compran en Alemania preparadas para el bombardeo aéreo y un visor de bombardeo, pues un visor de bombardeo de lo más chusco, o sea, que sería un tubo que más o menos tú mirabas cuando estás sobre el objetivo para lanzar las bombas. Las bombas iban atadas con cuerdas a los lados del fuselaje, o sea, una cosa estupenda. Y este fue una de las grandes efemérides, el primer bombardeo aéreo con visores y con bombas de aviación que se realizó en la historia. No fue el primero, creo que fueron italianos, ¿no? Claro, los italianos realizaron el primer lanzamiento de bombas desde un avión, pero claro, lo que te digo, si tú vas con granada las vas tirando, pero esto es con un visor y con bombas... O sea, moderno, un poco ya en serio. Ya con cara y ojos. Exactamente. Lo que mejor dicho. Y bueno, a estas fuerzas se unen ya en 1914, el 6 de mayo, una nueva escuadrilla, esta vez destinada a la zona de Melilla, lo que sería la zona oriental de protectorado y se instalan en el aeródromo de Celuán. Esta unidad estaba dotada de cuatro aviones monoplanos Newport 6M de 80 caballos. En algunas fuentes he visto también que eran Newport 4, pero es que las fuentes de esta época tienen muchos problemas, porque fíjate, yo he cogido todas, oficinas del Ministerio del Aire y en unas te dicen unos números y en unos modelos y en otras otras. Es muy curioso. Pero también hay que entender que de esta época pues las fuentes son como son. Y bueno, lo que se podía. Claro, claro. Es que además yo creo que muchos de ellos no saben ni qué modelo estaban pilotando, pero bueno. Sí. De hecho, bueno, alguna de las descripciones no está segura ni qué motor llevan. Claro, claro. No, no, es que es así. Además se remotorizan. Es que actúa artesanal. Tenemos que ver, no es un avión industria, es un avión artesanal prácticamente. Que da no sé cuántos caballos este motor. Bueno, da mucha potencia. Sí, parece que sí. Bueno, a ver si lo podemos montar aquí y no pese más de no sé cuánto. Pues así. Y nada. Y bueno, ya en este año 1914 que los Farman que habíamos visto que están en Tetuán se envían al Arache y aquí más o menos vamos a ver lo que son las tres principales aeródromos y las tres principales zonas donde se instalan y donde va a tener sus bases la aviación española en el norte de África que son Melilla y en este primer periodo en el aeródromo de Celuán en Tetuán y en la Arache. O sea, estos serían los tres núcleos donde la aviación pues realiza sus operaciones en el protectorado. Y bueno, hemos llegado a lo que sería la primera parte de nuestra historia. Ha habido ahí un despliegue y tal y llegamos a una situación curiosa. Estábamos en 1914 y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Cambia la faz de todo. O sea, todo el sistema político estalla por los aires y España realmente lo que hace es suspender sus operaciones en el protectorado. O sea, no puede arriesgarse a irritar a una gran potencia que en ese momento estaban en guerra, estaban con movilización total pues metiéndose donde no la llaman o generando guerras o conflictos o alterando la situación en el protectorado pues que podía digamos generar un efecto dominó en otras regiones. Sí, que a lo mejor me voy a la guerra yo también. Claro, al final a lo mejor puedo mover más de lo que debo o alterar las guerrillas de la zona, las jarkas y demás y se me, vamos, que me pueden a lo mejor atacar los franceses, los franceses se cabrean conmigo y por donde, vamos, no sé ni por dónde me vienen. Entonces España, además que como no buscaba nada en el protectorado... Fíjate qué situación de debilidad que tiene entonces el ejército español. Exactamente, situación de debilidad y sobre todo la sensación de qué pintamos aquí. O sea, es como, pues bueno, pues vale, nos hemos comprometido internacionalmente pero ahora como la visión internacional está en otro lugar, nosotros nos quedamos quietos. Claro, lo de quedarse quieto, el ejército de tierra obviamente no realiza ninguna operación, pues digamos que los blocaos se mantienen, se mantiene el ejército a la defensiva pero la aviación sí que empieza a realizar vuelos de reconocimiento, pequeñas acciones de ataque, que a lo mejor a cabilas rebeldes y demás, pero claro, hay un problema. Todo este material que se compró en un principio, en el año 1913, ya en el año 1914, 15, empieza a estar anticuado y muy anticuado. digamos que hay un desarrollo de aviación brutal en el continente pero claro, España no puede acceder a él porque todos los repuestos, todo lo que está fabricándose se está destinando a la Primera Guerra Mundial. Claro, España no puede acceder a ese mercado, no tiene posibilidades. Entonces, lo que hace España empieza a desarrollar una industria de aviación propia. Habíamos hablado de Barrón, Barrón, que fue uno de estos pilotos que realizó el primer bombardeo, está muy familiarizado con los Lohar Flieger y comienza a desarrollar aviones que además se llama como él, los aviones Barrón, basados en este modelo. Empieza a desarrollar el Barrón, el Barrón W, el Barrón Triplano. Claro, como tampoco se puede acceder al mercado de motores de, digamos, de otros países de Europa, en Guadalajara se instala una fábrica de motores hispanos, luego sería la hispano-suiza y empiezan a dotar a estos aviones de nuevos motores, de motores nacionales. Entonces empieza a surgir una industria propia nacional de aviones. Es una cosa muy curiosa y que solo duró durante la Primera Guerra Mundial. Empiezan a motorizarse los aviones, los Barrón y demás, luego también en Cuatro Vientos, en los talleres de Cuatro Vientos se empiezan a modificar otros aviones que se llaman Mixtos, que esto es curioso porque no he encontrado ninguna foto de ellas, tampoco hay documentos, o sea, se conocen porque estuvieron desplegados en el norte de África, pero no he visto ninguna foto ni nada de ellos. Están, digamos, que son aviones también biplanos, de lice en tractor y bueno, pues con estos aviones se va tirando, se sustituyen los que hemos hablado que fue el primer desplegue en el norte de África por estos aviones de fabricación nacional y con esto es lo que se va tirando durante la Primera Guerra Mundial. Tuvimos ahí la posibilidad de generar nuestra propia industria, lo que pasa es que... Ahora va a pasar una cosa, ¿verdad? Claro, fue una evolución extraña porque es como divergir... Fue una evolución rollo ahí convergente porque, claro, fuimos hacia lo mismo. Al final, lo que primó fueron los biplanos de lice tractora, sobre todo para funciones de ataque a tierra. O sea, más que... Si vimos que en la Primera Guerra Mundial los aviones se desarrollaron tanto para bombardeo estratégico, bombardeo táctico como para caza, en España pues principalmente fueron para ataque a tierra pues fue el enemigo que tenía, era un enemigo muy pegado al terreno, un enemigo pues que no tenía una aviación para contrarrestarla y primó, digamos, este tipo de avión con esa potencia y con esas características. Y bueno, llega el año 1918, acaba la Primera Guerra Mundial Europa está como está, múltiples conflictos, grandes imperios en descomposición y otros imperios pues que han generado una capacidad bélica tremenda. Claro, de pronto el mercado se encuentra inundado de aviones. Y claro, España, la industria española, la industria propia que es una industria muy pequeña, o sea, estamos hablando que las cantidades de aviones producidas pues eran seis de un modelo, dos o tres de otro, o sea, prácticamente una capacidad artesanal. Pues no tiene nada que hacer con lo que hay. Y claro, también los militares españoles han estado siguiendo la Primera Guerra Mundial, la evolución de la aviación y deciden pues hacerse con una aviación más moderna porque saben que muy breve van a tener que retomar sus obligaciones en el protectorado y aquí aparecen algunos de los aviones que luego van a ser míticos en estas batallas de la Guerra del Río. Tenemos por ejemplo el Apro 504. Este avión es un avión de entrenamiento aunque en la Primera Guerra Mundial sí que se utilizó para realizar varios raids y varios ataques sobre todo raids a bases de cepelines. ¿Y por qué se compra este avión? Porque este avión de entrenamiento lo que hace es que va a generar las nuevas promociones de pilotos con lo que sería la misma filosofía que la Royal Air Force. O sea, son aviones biplazas que tienen digamos una potencia considerable estamos hablando de motores de 80 de 110 caballos de considerable entre comillas para ese momento y que van dotados por ejemplo de interfonos entre el piloto y el copiloto de doble mando entonces con estos aviones lo que se proporcionaba era un entrenamiento bastante bueno a los pilotos o sea, un entrenamiento ya de calidad no como los primeros aviones que vamos que eran prácticamente cometas aéreas. Claro, esto está muy bien porque lo que se hace es que la fuerza aérea empieza desde el principio empieza a entrenar bien a los pilotos con aviones competentes además de estos aviones se empiezan a haber compras de aviones de combate por ejemplo se compraron 16 de H4 algunos de H9 y de H9A estos aviones el de H4 el Airco de H4 de Havilan de H4 es un avión digamos de ataque táctico o sea, es un un monomotor o sea, tiene hélice tractora es un biplano de biplaza el motor que tiene es un Rolls Royce Eagle por eso muchos de ellos se llamaban bueno, cuando se encuadraron en los grupos de Melilla se llamaba el grupo Rolls por el motor que tenían el Rolls Royce y bueno, podían portar 12 bombas de 12 kilos y tenían dos ametralladoras en el puesto de observador es muy curioso porque muchos de estos aviones tenían la capacidad de llevar la hélice sincronizada con digamos la ametralladora perdón sincronizada con la hélice sí, que es más bien de combate aéreo ¿verdad? exactamente claro y no lo ponían porque por la relación de peso convenía quitárselas no llevar ese peso extra y sin embargo digamos de dotar de una doble ametralladora al puesto del observador para que fuera este el que ametrallase a las tropas que sobrevolaban o sea, también son esas digamos esas pequeñas adaptaciones técnicas que se hacían en el entorno del norte de África y bueno hemos hablado de los DH-4 su evolución del DH-9 y el DH-9A pues que se diferencian unos de otros en la diferente motorización que lleva luego también se compraron al principio ocho Breguets 14 el Breguets 14 es un avión de origen francés que también pues podía aportar unas 10 bombas de 11 kilos cada una iba motorizado con un motor Renault 12F de 300 caballos o un motor Fiat de 300 caballos aquí estamos viendo que las motorizaciones son muy sui generis dependiendo de lo que convenga en cada momento se podían poner unas u otras y estos aviones se destinaron principalmente a lo que fue la parte occidental de protestorado a las zonas de Tetuán y de Larache igual que los DH-4 fueron principalmente a la zona oriental a la zona de Melilla y a Celuán los Breguets 14 fueron a a la zona occidental y luego también se dotó a la fuerza aérea del norte de África de los Farman F-50 estamos hablando de aquí de un bimotor o sea ya no es un monomotor que llevaba dos motores hispanos-suiza de 300 caballos iba armado con dos ametralladoras y podía aportar 500 kilos de bomba y se compraron creo que fueron tres pero es que estos aviones en el norte de África no funcionaban ya estamos viendo que los polimotores los aviones de más de un motor pues necesitaban otras características técnicas necesitaban más mantenimiento entonces eran más difíciles de digamos de poner en servicio en el terreno entonces estos aviones estuvieron un tiempo cuando se vieron aunque no se adaptaron pues además eran menos maniobrables y demás pues se volvieron a enviar a la península entonces con esta sí te voy a decir que estás sacando aquí todo un excedente de guerra bueno todo el excedente de guerra francés parecía que fuera a acabar en nuestras manos pero es buena parte de él sí sí además es que fueron al excedente de guerra francés y al británico además si te das cuenta el tipo de avión estaba muy claro los Bregués 14 y los Airco de H4 es el mismo tipo aviones aviación táctica aviación de ataque a tierra rápida y maniobrable es lo que se buscaba entonces se vio que era eso cogieron la industria nacional la fundieron y el excedente de guerra nos lo trajimos y bueno pues sí claro eso al final arruinó a la industria propia claro pero es que una industria que fue del momento o sea fue una cosa muy momentánea de la primera guerra mundial es que no podía o sea es que tú imagínate después de todo lo que se produjo en la primera guerra mundial tú cómo luchas con eso es que por pura lógica no puedes no se puede Jesús sí además hay que tener en cuenta que entre que en primer lugar la industria local estaba en clara desventaja una vez que esos aviones están ya disponibles en el mercado tienen una evolución tienen un bagaje y ya han sido testados ya han sido probados se saben que funciona donde puede fallar donde no y la industria local todo eso no lo tiene y de todas maneras también hay que ver que empezamos con aviones de 25 caballos y vamos ya con aviones que son capaces de o sea con motores de 300 caballos y 500 kilos de bombas o sea que en muy pocos años el avance de la aeronáutica militar fue brutal en la misma década o sea del 1913 al 1918 es tremendo el avance que hay en la primera guerra mundial es que la segunda guerra mundial luego así extrapolando pasó exactamente lo mismo la aviación es tremendo los aviones con los que empieza un país una guerra y con los que acaba en el siglo XX es una cosa tremenda y bueno si queréis vamos a continuar un poco con nuestra historia y bueno como hemos dicho acaba la primera guerra mundial y España tiene que volver a sus obligaciones al protectorado tiene una nueva fuerza aérea renombrada o sea con estos aviones testeados en combate como ha dicho Jesús aviones muy adaptados a lo que son de las expectativas españoles aviones de ataque a tierra y demás entonces lo que hace ya están fogeados vamos exactamente es lo que se hace es un realmente un plan vamos a conquistar digamos el protectorado vamos a ejercer la soberanía y hay que hacerlo ya de verdad o sea ya no se puede estar ahí como desde nuestros núcleos irradiadores de las ciudades a ver si sobornando a uno y a otro y tal entonces lo que hace el ejército es comenzar una serie de operaciones digamos que se lleva a cabo un plan este plan empieza por la zona occidental la zona occidental que hemos dicho que son la zona del Arache Ceuta y Tetuam el general Berenguer se tenía que enfrentar al Raishuni que era digamos el caudillo de una zona de la zona de la Yebala pues que era el que estaba en ese momento revelado contra contra la autoridad del sultán y la autoridad española ese siempre nos suena el Raishuni este creo que no sé si fue sin Connery que hizo una película sobre él pero bueno total que aquí el amigo pues nada Berenguer empieza a avanzar poco a poco muy seguro empieza a hacer digamos pues lo que era la táctica del momento soborno a una a una jarca a esta cabila pues me la traigo a mi a mi lado pues hago una demostración de fuerza aquí a esto les evito que son un poco más duros ya volver a por ellos va así poco a poco de hecho logra conquistar el 14 de octubre Shawin la ciudad de Shawin estamos hablando del año ya 1921 desde que acabó la primera guerra mundial el ejército se dedica a organizarse y demás se compró los aviones y ya empiezan las operaciones de digamos para hacer soberanía en el protectorado entonces se conquista la ciudad de Shawin sin pegar un solo tiro realmente pues con este método y que creo que ocurre pues que en la zona en la zona oriental bueno toda esta esta operación pues los aviones de obviamente los Breguet 14 y los de H4 que había en el Arach en Tetuán pues operaron junto a las columnas de tierra sobre todo en labores de reconocimiento había todavía muy pocos aviones no podían organizar realmente bombardeos había bombardeos esporádicos pero no era una fuerza de combate digamos como luego en lo que luego se convertiría sino que iban poco a poco pues avanzando junto a las columnas dando información y demás además que que eso que era una digamos que esto fue una fase de la guerra que fue muy ligera no tuvieron tampoco grandes batallas y bueno el Berenguer logra conquistar Shawin pero bueno mientras tanto en el Rif estaba el general Silvestre desde Melilla estaba viendo como estaba avanzando Berenguer y dice pues yo también quiero y bueno creo que esta historia la conocemos ¿no? sí ya sabes pues estamos hablando de que el general Silvestre empieza a avanzar avanzar empieza a meter Kabila se empieza a venir nos suena y le sonará le sonará a los oyentes del listoca que hicimos sobre anual exactamente listoca número 56 creo muy bien muy bien David ahí te he visto preparado también repasando ¿qué te crees? venga venga entonces claro claro sí me lo escuché en su momento y me lo volví a escuchar porque hay cosas que me sonaban con José Carlos con Hugo es durillo es durillo yo he de hacer una confesión que o sea yo lo escuché cuando iba a Camino de Madrid a los premios Bitácora que era la primera vez que os ponía cara y os veía y fue un viaje complicado o sea yo iba era una sensación ambivalente de a la vez ilusión y decir joder vaya dolor sí yo te digo cuando lo grabamos cuando lo monté y no lo he vuelto a escuchar ni ganas tengo y hay gente que se lo escucha varias veces que lo han dicho pero yo lo escuché estando en México iba escuchándolo por la calle y se me saltaban las lágrimas literal y no me avergüenza decirlo es que es una mezcla de tristeza y de y de rabia ¿no? porque ves que se podía haber evitado tremendo tremendo te entiendo Tony perfectamente porque fue duro duro terminamos esos días un poco jodidos pero bueno cosas que pasan vamos a centrarnos en Silvestre como tú decías David vamos a ver su deambular ilusionado antes de decir esto de listocast 56 y la bibliografía que luego vamos a ver también decir que después de esto ah pues me voy a ver la serie esta de las enfermeras de de Antena 3 también pero creo que eso como fuente no vale 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 ok bueno pero trata de época pero oye me aficioné me la vi entera pero bueno las telenovelas pueden sobre mí muchas veces bueno nos centramos así sí centremos entonces hemos hablado de que General Silvestre avanza hasta la posición de la de la de la cabila de Benny Urriaigel que es la cabila que su su caudillo era un señor llamado Azel Crin y bueno la posición española era bastante endeble empiezan a caer los puestos que que rodeaban al ejército español el puesto de Abarrán el puesto de Igeriven y digamos que las tropas copadas quieren salir de allí empieza a haber una desorganización brutal aquello se convierte en en un sálvese quien pueda y y se dirigen todos hacia hacia Melilla bueno lo que hemos hecho en el listocast número 56 está perfectamente explicado todo este este desmoronamiento del ejército español lo que me voy a centrar es en la aviación porque también tuvo tuvo parte en este en esta en esta acción en Anuam claro mientras que el ejército español se desmoronaba pues realmente aquello era una carrera de un sálvese quien pueda los rifeños iban avanzando por todo el territorio que rodeaba Melilla pero claro nadie en Melilla sabía lo que estaba pasando se empezaban a llegar soldados heridos soldados asustados que contaban historia que decían pero que está ocurriendo que está pasando que ha pasado con el ejército silvestre nadie sabía nada la aviación que claro que la que estaba digamos en los DH4 que estaban basados en Celuán tampoco habían hecho pues sus misiones de reconocimiento de hecho habían visto las columnas moverse en estado de orden habían dado ese parte pero fue tan rápido el desmoronamiento que el aeródromo de Celuán se vio cercado empiezan a llegar columnas de refugiados de soldados perdidos de restos de unidades empiezan a llegar a Celuán donde estaba el aeródromo y empiezan a pues a unirse a la guarnición que estaba allá los soldados de aviación de hecho los aviones todavía estaban allí no dio tiempo ni a sacarlos y entre la digamos el aeródromo de Celuán y la alcazaba de la ciudad de Celuán pues empiezan a fortificarlos pues para aguantar allí lo mismo que ocurrió en Monte Arruid y lo mismo que ocurrió en Nador en la fábrica de harinas de Nador que fueron digamos los tres puntos donde el ejército español intentó hacer una resistencia pues después del gran desastre de Anuán y en Celuán pues ocurrió prácticamente lo mismo fue otra vez la misma historia el aeródromo se mantuvo porque una posición muy endeble imaginaos es una pista realmente una pista con cuatro barracones para alojar a los aviones y que era indefendible lo que pasa es que sí que tenía pozos de agua que la que la Alcazaba no tenía porque se había contaminado al caer un cadáver entonces estuvieron resistiendo mano a mano la Alcazaba y el aeródromo un tiempo hasta que primero cae el aeródromo y ya sin agua pues la Alcazaba va detrás y hay un momento en que en que desde Melilla se da la orden dice mira no hay tropas aquí para hacer un auxilio a la posición y os damos permiso para rendiros y la historia es la misma historia que ocurre en Monte Arruid los pasan a todos a cuchillo exactamente unos además soldados mujeres y niños pues civiles porque también en esta zona tan cerca en San Melilla sí que había una gran implantación española había empresas españolas colonos y demás y pues habían refugiado allí con el ejército y los pasan a todos a cuchillo y los mataron fue una cosa tremenda sí que en este tiempo dio tiempo a que la aviación enviara algunos aviones con suministro o sea fíjate que se hizo un esfuerzo incluso como el ejército era incapaz porque no tenía tropas lo que intentaba era salvar como podía Melilla lo que sí que intentó hacer un breve auxilio aunque sea testimonial fue la aviación pero claro hemos hablado que los aviones de 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 Tetuán o sea perdón de Melilla estaban todos en Celuán ¿cómo se hizo este esfuerzo? pues ahora os lo cuento lo que ocurría en Melilla mientras se daba el desastre de Anuán y es que claro en Melilla visto lo visto cuando empiezan a llegar los informes lo que está ocurriendo el desastre cuando en los alrededores de la ciudad empiezan a aparecer las las carcas rifeñas se decide que empiezan a suponer lo que pasa claro 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 es que no sabe lo que pasa se manda un avión un Bristol Tourer a Melilla pero claro ¿dónde va a aterrizar? si es que Melilla no tiene aeropuerto pues se coge el hipódromo y se prepara como pista aterrizaje profesional o sea intentan aterrizar este Bristol Tourer y luego un DH-4 el DH-4 capota o sea que mete el morro y se vuelca o sea que se queda inútil y el Bristol Tourer era toda la fuerza aérea que tenía en ese momento Melilla pues este avión que solo podía aportar un 50 kilos de peso se dedicó a hacer varios viajes a Celuán y a Monte Arruid para ver la situación allí para ver cómo estaban las tropas sitiadas e intentar mandar auxilios pero claro si tú lanzas desde un avión pues 50 kilos munición agua lo que sea si lo lanzas a gran altura se rompe será casi imposible la verdad es que fue más que nada pues algo testimonial pero bueno en todo esto por ejemplo lo que hizo es que un soldado de aviación Francisco Martínez Puche ganara la Cruz Laureada de San Fernando en su defensa de Celuán porque hizo varios viajes para recuperar estos materiales que enviaban los aviones bueno el avión este del Tourier desde Melilla y claro para intentar coger lo que pudiera un poquito de agua un poquito de comida y llevárselo a sus compañeros muchas que hay incluso entre las líneas enemigas la verdad es que fue muy muy trágico todo y fíjate una situación de estar porque Celuán no está muy lejos de Melilla pero saber que están tus compatriotas en la ciudad al lado y que es imposible que te ayuden es tremendo estar en esa situación sí porque se puede perder la ciudad y eso sí que ya sería claro claro es que bueno aunque últimamente he oído por ahí que sí que tenían tropas pero que tal bueno a ver había tropas pero es que la situación era que estaban totalmente ciegos no sabían lo que ocurría las jarcas se movían muy rápido o sea las jarcas rifenias eran tropas muy regulares se movían muy bien en el terreno habían conseguido muchísimo material español del desastre de Nguan y estaban trayendo cañones al Gurugú y bombardeando Melilla claro el ejército había sido totalmente aniquilado o sea había sido un desastre enorme entonces la ciudad sí que empezaron de hecho creo que era el general Sanjurjo el que consiguió aglutinar una serie de tropas envió todo lo que se pudo desde la península para intentar mantener la plaza pero no era suficiente para hacer misiones de socorro al resto de posiciones aisladas fueron pequeños estalingrados pequeñas situaciones que no podían salir o sea estaban condenadas Jesús no sé si quiere comentarlo sí no el tema del lanzamiento de municiones y víveres agua y demás era algo bastante complicado de hecho cuando como vieron eso que se rompía y claro lanzar odres con agua era complicado entonces lo que hacían lo que acabaron haciendo era lanzar barras de hielo de 12 kilos lanzaban las barras de hielo que si se rompían no pasaba nada porque simplemente eran recogerlas y luego descongelarlos para tener agua además que estaba fresca con lo cual era una solución un poco digamos así improvisada pero que les dio bastante buen resultado dentro de lo que cabe es que es la única manera incluso lo que se hizo en un momento dado y ya más avanzada la guerra cuando se socorrían posiciones aisladas que ya veremos algunos casos lo que se hacía era hacer balos a bajísima altura ya veremos esto más adelante pero alturas que te están disparando de todas partes los aviones acababan hechos un auténtico coladero pero es que la única manera de entregar suministros en ese momento a una posición o sea si tú a una determinada velocidad y a una determinada altura si tiras municiones si tiras comida o cualquier cosa acaba rompiendo o acaba cayendo donde no debe entonces para afinar más lo que se hacía era a muy baja altura lo que dice lo que dice Jesús realmente con el agua lo que se hacía era con barras de hielo lanzabas una barra de hielo y bueno se podía romper lo que tú dices además se forraban en neumáticos y demás que bueno se rompían vale pero era hielo y podían llevarse en un recipiente y se convertían agua y fuera o sea que digamos que la inventiva estaba estaba ya al día sí además volaban tan bajo más de más de un piloto nada más bajarse del avión lo que tuvo que hacer fue irse a la a la enfermería porque llegaban con con heridas de bala ahí hubo algún que otro muerto porque claro avión volando a 10 15 20 metros con un fusil con una carabina le das al piloto eso luego lo bautizaron como vuelo a la española ya lo veremos más adelante porque es que es la única manera al final es la única manera en que la aviación podía enfrentarse a las jarcas rifeñas pero bueno si queréis continuamos un poco con con la historieta avanti avanti bueno pues nada entonces hemos hablado de este Bristol Touré intentando pues socorrer a las posiciones aisladas y el 2 de agosto se envían algunos de H4 de las de los grupos de aviación occidentales de Tetuán y del Arache hacia Melilla hacia hacia este aeródromo improvisado en el hipódromo en concreto 5 de H4 que forman la primera escuadrilla de Melilla esos se enviaron el 2 de agosto y el día 3 cayó Celuán y el día 9 Montearruit o sea que ya llegaron muy muy tarde y bueno pues después de este desastre llegan las noticias a España hay una auténtica conmoción nacional gobierno de concentración exaltaciones patrióticas buscando la venganza y se busca lo que se llama el desquite o sea darle una elección a estos rifeños que han destrozado a nuestro ejército la campaña del desquite ¿no? exactamente la campaña del desquite previo a esta campaña lo que se hace esto además lo comenta José Carlos son las suscripciones populares por toda España y es muy curiosa una ligada a la aviación que comienza en Murcia además por un capitán de la Guardia Civil que se llama Martínez Vives o Martínez Vivar perdón pues que este capitán lo que hace es que dice que cada provincia compre un avión entonces empieza a ver una competición entre provincias a ver cuántos cuántos aviones compran pero claro hay algunas provincias pues que no tienen para comprar uno otras que tienen para dos para tres y estos aviones que eran principalmente de H4 o de Haliband 4 que estamos viendo que dan muy buenos resultados y se adaptaban perfectamente a lo que era la guerra en el Rift empiezan a llegar y se empiezan a serigrafiar los nombres de las provincias entonces tenemos aviones como el Salamanca 1 o el Salamanca 2 y Salamanca ha comprado 2 el Zaragoza el Cádiz o sea cada uno con el nombre de la provincia que realmente la ha comprado y esto lo que hacía es que cuando aparecía en los periódicos daba muchísima publicidad la aviación o sea porque estaban viendo la gente que había realmente dado dinero para comprar los aviones que habían bautizado esos aviones con el nombre de su provincia incluso no solo con nombres de provincia sino con nombres de aristócratas o de empresas pues que también habían dado dinero para comprar un avión y estos aviones eran bautizados con el digamos con el Patreon el patrocinador del aparato y bueno ya con esto que le ponían el nombrecito al lado Benito Pérez sí o tú ponte que hispanomotores te compra un avión pues pone hispanomotores con la aviación española así serigrafiado de lado entonces claro era como jolín pues esto y claro eso salía en los periódicos y demás y claro era muy digamos que exaltaba bastante pues al público que estaba pendiente una guerra que ya estaba empezando a ser muy muy trágica y bueno hemos dicho que Jesús quería comentar una cosa sí a título de curiosidad eso de ponerle por ejemplo a los aviones el nombre de la ciudad que los había donado de la de la construcción no no hemos sido los únicos en hacerlo en los años 30 México compró unos unos barcos a la república de hecho no se llegaron a entregar todos porque con el tema de la guerra civil algunos fueron confiscados y de hecho esos barcos iban con el nombre del estado que los había pagado o sea de hecho por ejemplo ahora hay uno que se puede visitar yo lo he visitado que es el cañonero Guanajuato y ese es por el por el estado que lo que lo pagó o sea si había un estado o una ciudad que pagaba el barco le ponían el nombre o sea que parece ser que es una tradición que se ha mantenido a lo largo del tiempo incluso los rusos en la segunda guerra mundial anda que no había tanques que salían la fábrica octubre rojo de Stalingrado da este este para la venganza da este tanque para la venganza soviética sobre los invasores nazis o sea estas cosas que ponían en cirílico que ocupaban media torre las inscripciones muy curioso fíjate no sabía yo eso lo del Guanajuato bueno sí además es un barco que se puede se puede visitar y está está muy chulo está ahí anclado en Veracruz y tiene el nombre del del estado que con el que que vamos que lo financió y y de hecho yo cuando lo visité me enteró me enteré de eso que eran creo que eran 14 o 15 barcos los que compraron los que compró México a la a la república y al final no sé si se entregaron si llegaron a entregar 6 o 7 porque el resto muchos de ellos estaban ya construidos pero se confiscaron se confiscaron durante la guerra civil curioso bueno si queréis continuamos un poco ya hemos hablado de esta suscripción popular y con ella se consiguieron cerca de 40 aviones o sea entre DH-4 DH-9 y aproximadamente unos 8 DH-9A que nada que estos además comenzaron a construirse en España ya con licencia ya no se compraban directamente al proveedor sino que empiezan a ser más barato incluso construidos en España con motorización propia y de hecho la fábrica hispano lo que hace es comenzar a construirlos y nada con estos aviones se formó una segunda escuadrilla en Melilla hemos dicho que la primera se formó con los 5 DH-4 que se mandaron desde la parte occidental del protectorado se formó una segunda escuadrilla en Melilla en octubre de 1921 y una tercera en noviembre y estos aviones según va avanzando la campaña de esquite según el ejército sale de Melilla y va reconquistando todas las plazas que perdió después del desastre en Nguan avanzan con el ejército y se instalan en un nuevo aeródromo conocido como el aeródromo de Tawima cerca de Nador o sea ya hace Nguan se dio totalmente por perdido y desaparece como aeródromo principal de la zona oriental del protectorado después de esa pérdida tan brutal que tuvo estos terrenos sean mejores para construir un aeródromo en Tawima y se decidió enviar aquí estos tres escuadrillas que formaban el segundo grupo de Marrocos también llamado el grupo Rolls porque como hemos dicho todos estos los Rolls Royce exactamente todos estos de H4 iban motorizados con el Rolls Royce Eagle entonces era más fácil de hecho es muy curioso porque lo que hacen en las escuadrillas aunque fueran distintos modelos de avión lo que intentan siempre es que lleven la misma motorización pues claro así los mecánicos pues tienen mucho más fácil el acceder a los motores y el conocerlos y bueno después de de que hay una cierta reorganización de la aviación pues es lo que hemos dicho tenemos este segundo grupo de Marrocos el primero es el que estaba formado en la zona occidental con las escuadrillas de Tetuán y Larache y quedaría una estructura que sería la siguiente hay un primer grupo en Tetuán que está compuesto por dos escuadrillas de Breguet XIV un segundo grupo en Larache también con dos escuadrillas de Breguet XIV un tercer grupo en Melilla con tres escuadrillas de DH-4 y un cuarto grupo con dos escuadrillas de Bristol F-2B que son los que todos los conocemos como los Bristol Fighter una de DH-9 y otra de Martinside estos aviones los Bristol F-2 y los Martinside tenían características muy parecidas a los a los DH-9A que como hemos dicho se empiezan a fabricar en España y es que se les pone motorizaciones hispano-suiza por tanto aunque fueran distintos modelos de avión tenían un motor similar entonces a los mecánicos pues les era muy sencillo acceder pues a recambios y demás incluso intercambiables y bueno como características pues eso prácticamente todos llevaban la misma capacidad armamentística y pues la misma dotación y en la digamos tenían sobre todo dos ametralladoras y casi siempre en el puesto observador no de frente no sincronizadas con la hélice y unas cargas pues aproximadamente de 10-12 bombas de 12-10 kilos cada uno o sea esto es digamos ese estándar en casi todos los aviones del momento por la motorización que tenía por la capacidad de carga y bueno con estas fuerzas se constituye lo que se conoce como la fuerza aérea de Marruecos que es la fuerza aérea que va a ayudar a la campaña de desquite y a reconquistar pues todo el territorio perdido después del desastre de Anuan y comienzan pues con sobre todo con ataques costeros o sea hay que decir una cosa y es que el centro de toda esta revuelta en la zona del Rif estaba pegado a la costa en la bahía de Alucemas que era donde estaban la digamos las cabilas más fieles a Telcrim entonces desde con toda la artillería que habían capturado los españoles después de Anuan se dedican a posicionarla en posiciones costeras y a bombardear a los barcos pues que abastecían a los peñones a los peñones de soberanía como Vélez de la Gomera y a Alucemas incluso a los propios peñones también los bombardean recordemos que esa zona es muy difícil de acceder por tierra y por mar no se había hecho nunca exactamente pero bueno de hecho siempre hubo ahí el desembarco a Alucemas aunque fue en el año 1925 algunos años antes ya se intentó hacer o sea siempre había como ese proyecto pero nunca se lanzaba nunca se lanzaba por algunas circunstancias o políticas o militares o algún revés de último momento pero bueno en estos momentos los rifeños eran tan fuertes además tenían pues eso toda la artillería que habían mangado además estaba manejada por mercenarios alemanes y franceses pues se dedicaron a por ejemplo hundieron un barco el Juan de Juanes bombardearon el peñón de Belén de la Gomera entonces los aviones que estaban situados en Melilla comienzan a hacer raids sobre la costa atacar las posiciones artilleras paraban en Tetuán repostaban se volvían a cargar de bombas y volvían tras hacia Melilla volviendo a pasar por estas posiciones artilleras había un machaque ahí y fíjate ya pues me empieza a ver unos despliegues bastante avanzados o sea que son capaces de llegar salir desde un aeródromo estar digamos el aeródromo de otra parte del protector preparado para recibirlos darles el soporte técnico esos pilotos estar capacitados otra vez para salir volver a bombardear y volver a su base o sea y ahí hay una estructura bastante sofisticada aunque parezca de broma pero esto no se podía hacer así como así o sea los aeródromos tenían que estar preparados con el personal técnico y demás incluso los pilotos estar preparados pues para alguna avería que si alguno resultaba herido ser sustituido y demás para que ya digamos que las tácticas empiezan a ser cada vez más avanzadas y bueno en una de estas acciones mientras que el ejército avanzaba desde Melilla pues reconquistando todo el territorio perdido en la toma de Darket Danny digamos que las jercas derriban un bristol un bristol F2B un bristol Fighter y bueno hacen prisioneros a a los a los tripulantes claro ese avión queda ahí que es el problema que si los herifeños cogen un avión porque esto vamos a ver que es una obsesión constante en la guerra de Abdelkring de capturar aviones españoles porque estaba viendo el componente moral que tenía la aviación para los españoles ojo porque cuando los españoles quedaban en un blocado sitios y demás y aparecían los aviones era una insuflaba muchísima moral o sea ya no pensaban en rendirse o sea ya que si estaban los aviones ahí iba a venir la ayuda en cualquier momento entonces Abdelkring sabía eso y lo que quería era hacerse con su propia fuerza aérea para atacar a los españoles porque sabía que era un componente moral brutal entonces este bristol F2B se convirtió de pronto en un objetivo primario había que destruirlo o sea no podía estar en mano rifeña y se mandó un raid particular para destruirlo y fue alcanzado por las bombas españolas y se acabó con él y bueno hablamos que que continúa pues toda esta contraofensiva y bueno al final se captura el 17 de septiembre de 1922 Nador el 23 de septiembre Tahuima y el 24 Monte Arruid bueno estos fueron aunque digamos que vamos hablando de la historia de la aviación pues esto fue el avance general del ejército se van conquistando todas las plazas que se habían perdido en el desastre de Anuam o sea que casi se se vuelve a la situación previa ¿no? sí en la campaña de esquite final o sea cuando acaba cuando sale concluida que ojo no sale por concluida por el ejército sí que se va que hay una serie de objetivos y demás pero es más que nada por la situación política por la parálisis política que sea en cierto momento que se ordena parar esa ofensiva pero al final de toda esta campaña de desquite el ejército acaba en las posiciones que tenía previas al desastre de Anuam o sea que realmente en el año siguiente ya estaba la situación exactamente igual Jesús quería comentar sí el me llama mucho la atención ese grado digamos de de coordinación para despegar de un aeródromo bombardear llegar a otro volver a cargar todo eso digamos sin parar es que el tiempo suficiente para para rearmarse y demás y y salvando las distancias me recuerdo un poco al al puente aéreo que se que se organizó en en Berlín con con esos aviones americanos saliendo continuamente de Tempelhof y y con con un grado de de sincronización bastante bastante grande o sea me llama mucho la atención que casi 30 años antes en en unas condiciones que que por muy malas que fueran las del Berlín después de la segunda guerra mundial no eran tan malas ni de lejos como las que podía haber en el RIF en esos años y sin embargo ahí tenías a a estos pilotos y a y al personal de tierra dándolo todo es que eran tácticas muy imaginativas o sea no no ponían a la aviación digamos para una doctrina totalmente del avión tiene que hacer esto esto y esto y que no se salga de esas características sino que pues mira vamos a intentar un raid de esta manera ahora lo vamos a hacer de otra pues ahora vamos a atacar posiciones artilleras ahora vamos a reapostar nuestras propias posiciones o sea es que era la verdad es que digamos que la aviación yo por lo que he estado viendo analizando un poco la guerra del RIF digamos que llevaba su propio sistema o sea no estaba como el resto del ejército no tenía las mismas facciones que tenía de hecho el ejército de África esto ya es un poco más general al final sigue esta tendencia se convierte en un ejército autónomo a mí me recuerda en ciertos aspectos y seguro que Tony también le recuerda ese ejército japonés en Manchukuo o sea ese ejército que aunque siendo un ejército nacional español en el norte de África pues empieza a tener unidades tan propias unidades tan adaptadas a ese territorio que al final pues acaba siendo pues muy autónomo y empieza a generar su propia doctrina de combate y la aviación del norte de África estaba haciendo exactamente eso o sea eso de volar de un aeródromo a otro sobre territorio enemigo y volver o sea eso dices tú el puente de Berlín eso por ejemplo la segunda guerra mundial se hizo una vez cuando los cazas los P-51 salen desde Italia vuelan repostan en un aeródromo ruso para volver o sea que fueron como una cosa de ese momento pero fíjate ya que en las fuerzas aéreas españolas de aquel momento pues se buscaba hacer ese tipo de acciones diciendo Jolín pues para qué vamos a ir y volver ir y volver cuando podemos hacer pasada volver pasada volver y que no sepan ni por dónde los aviones la verdad es que es muy curioso de todas maneras yo creo que también el hecho de ser un arma que se estaba formando en aquellos momentos por lo menos aquí en España les daba digamos cierta libertad o si no libertad si el tener que buscar las tácticas más adecuadas aunque fuera a base de acierto y error porque yo estoy seguro de que los primeros vuelos de este tipo pues más de uno y más de dos se le pondrían las gonadas de corbata pues por falta de organización o por falta de previsión hasta que poco a poco pues oye fueron puliéndolo todo y lograron digamos el sincronizarse si si además que los aviadores de ese momento pasaba como los aviadores de la primera guerra mundial no eran gente pues digamos que habían sido llamados a filas pues de su pueblo y tal pues de cualquier que era extracto obreros campesinos y demás sino que eran gente del mundo militar gente ambiciosa gente que tenía ganas de ascender y gente pues que imaginativa y que dentro de sus posibilidades pues intentaba buscar la manera pues de darlo todo con su arma en este caso la aviación es la fuerza que tuvo la aviación desde su nacimiento o sea además fíjate que en España está ligada a ese mundo de los ingenieros o sea de los ingenieros de combate que se supone que son gente que viene con unos estudios y con cierta preparación bueno 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 sí un arma técnica exactamente un arma técnica o sea es como en su momento también fue la artillería o sea tienen pues ese punto de innovación que otras armas a lo mejor con el paso del tiempo se han quedado ahí más cerradas pues la aviación además en su juventud lo que decía Jesús pues tenía más potenciado y si queréis hacemos ahora un breve inciso para hablar de la política de guerra total que empieza en este momento ¿te parece que hagamos un descanso en este momento? así mejor así bebo agua sí pues venga vamos a hacer un descanso para que cada uno o beba agua o desagüe me echabais de menos pues toma David Puedes encontrar más capítulos de Istocast en Wanda.com y además Los Hilos de Washington Y hoy tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que cuáles son sus necesidades de alcaldesa Saludos les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana Wanda la comunidad de podcast independientes en español Bueno David volvemos de este descanso espero que hayas bebido agua aunque sea en hielo y hayas la mido bien la barra de hielo que no se te haya quedado pegado a la lengua en fin que no se te haya quedado pegado a la lengua así que venga por dónde íbamos vamos a ver qué íbamos a ver pues sí estamos hablando de hacer un pequeño inciso para hablar de la política de guerra total eso la guerra total sí señor pues claro estamos viendo como los aviones cada vez están adquiriendo más protagonismo en la guerra está habiendo cada vez más escuadrillas en acción en el norte de África y empieza una política de bombardeo y de guerra total esto significa que el objetivo ya no es el rifeño ya no es la jarca ya no es el digamos ese moro en las montañas que se enfrenta el ejército español sino que se intenta atacar a su estructura económica pero claro nos encontramos con una estructura económica la del norte de Marruecos la del protectorado que es nula o sea no hay ni fábricas no hay grandes infraestructuras ni absolutamente nada entonces ¿qué es lo que hace la aviación? la aviación se dedica sobre todo a atacar las zonas de cultivo el ganado o sea intentan ametrallar al ganado bombardear los zocos los zocos que son digamos pequeñas zonas de caravanas donde van pues las distintas aldeas a comerciar entonces cuando hay un momento de mercado los aviones intentan aparecer por allí bombardear y destruir pues las posesiones que tengan en ese momento los rifleños y que lleven a intercambiar entonces se empiezan a desarrollar una serie de tácticas para estos ataques el avión pues tiene sus ventajas que ya hemos visto es rápido puede llegar a cualquier punto puede llevar una carga respetable de bombas pero claro a un avión se le escucha y estamos hablando de una población pues que es muy dispersa una población que vive en pequeñas aldeas que no tiene apenas infraestructuras y que cuando escuchan el motor del avión pues realmente lo primero que piensan es en dispersarse o en coger sus rifles e intentar acribillarlo entonces los sapeones empiezan a desarrollar tácticas empiezan a ir a muy baja altura y con el motor muy poco revolucionado para hacer muy poco ruido entonces cuando digamos la inteligencia española se entera de que en un determinado zoco de alguna de estas jarcas rebeldes pues pues es día de feria van allí los digamos las distintas tribus con su con su ganado y con sus bienes pues se da orden a la aviación y la aviación pues eso se acerca con los motores poco revolucionados a muy baja altura y aparece de pronto pues sobre los sorprendidos rifeños bombardeando y ametrallando a los a los que intentan bombardear pues el zoco y luego pues la población que se dispersa principalmente los observadores que van armados con las ametralladoras los 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 ametrallan entonces estamos ya viendo tácticas que preceden a lo que veremos posteriormente en la guerra civil y en la segunda guerra mundial o sea el ataque de la aviación por parte de la aviación a poblaciones civiles ya no no solo a poblaciones civiles digamos a ciudades con infraestructura sino a a pequeños pueblos o lo que sería la base de la economía estos ataques se hacen principalmente pues eso para para destruir esa economía e intentar que las que las jarcas pues tengan que no tuvieran apoyo claro exactamente y sobre todo pues intentar dañar la moral pero claro esto tiene un doble un doble componente por un lado sí que les dañas la economía tienen bajas pero sobre todo civiles no es lo mismo que si pues digamos que esos soldados que van a la guerra esas jarcas que se que se reúnen para luchar contra soldados y que vuelvan a sus aldeas y las vean destruidas y vean su ganado muerto sus cultivos arrasados además lanzando bombas incendiarias sobre campos de trigo y demás o sea la verdad es que la aviación española ahí se empleó se empleó a fondo y hubieras a tus familiares pues alcanzados por las bombas la verdad es que eso comía digamos que comía bastante la moral pero luego también implicaba que hubiera más fanatismo que no se iban a ellos a la guerra alegremente sino que sabían que tenía una consecuencia vamos exactamente claro digamos que la guerra comienza a ser más lo que vamos ya vemos la aviación de ese componente que la guerra empieza a ser más profunda ya no es la guerra en primera línea yo mantengo una línea yo me voy a luchar porque sé que si el enemigo no pasa de esta línea no va a afectar a mi familia con la aviación ese componente desaparece de hecho por eso los rifeños odiaban tanto la aviación porque ellos no tenían una aviación propia que ya veremos más adelante cómo lo intentan en varias ocasiones incluso hay un momento en que lo logran pero claro la aviación española estaba muy pendiente de que los rifeños no tuvieran aviación propia porque sabían el componente que era eso sobre todo moral porque no es lo mismo que tú eres un soldado y estás en primera línea luchando contra otros soldados que de pronto la guerra pues se sociabiliza o sea que empiecen a atacar las poblaciones a los civiles y a tus familias eso es tremendo es un componente que empieza a utilizar la aviación española me recuerda un poco hombre salvando la distancia por supuesto pues lo que pasó en la guerra de secesión norteamericana con la marcha de Sherman exactamente Sherman pues eso quemando atacando la parte económica y el apoyo que tenía el soporte que tenía el ejército confederado si realmente estamos en lo mismo es la misma experimentación o sea tú tienes la aviación y además se hace desde ese punto de vista colonial desde ese punto de vista de vamos a utilizar la aviación contra pues ya sabemos la ideología que había en este momento en todo el mundo occidental de Europa es lo más y el resto son nuestras colonias y son sociedades a civilizar y si uno se nos revelan es una sociedad inferior y podemos hacer este tipo de experimentos pero que no se nos ocurra hacerlo con otros europeos y ya había pasado la primera guerra mundial ojo la primera guerra mundial había bombardeos y de hecho se bombardearon ciudades o sea vemos que incluso Londres llegó a bombardearse y eso se vio como una auténtica salvajada pero esto ya era otro tipo de bombardeo era directamente no era ese bombardeo sobre una gran infraestructura como es una ciudad sino ir directamente a por la población era más digamos desde ese punto de vista colonial que luego ojo que paralelamente y contemporáneo este tipo de ataques por parte de la aviación española hacia sociedades coloniales y tal por parte de la aviación también lo hicieron los británicos por ejemplo en Egipto también vieron que la aviación era una policía colonial de narices y dijeron pues hacemos lo mismo que se nos revela un pues no sé un pueblo en Malasia o una tribu aquí en Borneo pues nada mandamos a la aviación que es mucho más rápida y da un golpe moral brutal que también tiene ese componente si queréis para me recuerda me recuerda un poquito también a estas acciones que hizo Barceló directamente ir a por a por a por ellos a sus bases a hacerles no rentable el tema y bueno pues quizás estos eran más más duros claro ya es otro es otra dimensión exacto sí pero al final es todo lo mismo en tal de que no te sea rentable luchar contra mí exacto si queréis acabamos ya este bloque con un nuevo actor que aparece en esta época que es la aviación naval porque hemos hablado de la aviación que está ligada más al ejército de tierra que en esta época no era un ejército del aire propiamente dicho sino que era un arma del ejército de tierra pero es que la aviación naval también surge en esta época y también digamos en el mismo contexto donde estaba el conflicto en el norte de África y hablamos sobre todo de un barco mítico el Dédalo que se vamos que se adapta como porta hidroaviones y en un principio era un barco de 9000 toneladas que daba 10 nudos o sea un barco lento y fofo y bueno el primero que se hizo fue un barco totalmente engorroso era un barco que portaba 5 o 6 hidroaviones pero estos hidroaviones no tenían catapultas o sea no podían ser lanzados desde el barco sino que tenían que ser arriados con una grúa al mar y que ya despegaran o sea si el mar estaba un poco picado o algo pues adiós operaciones oye sabes dónde ahora mismo casualmente bueno los que lo escuchen según se publique esto ¿no? pero desde el 5 de diciembre de 2017 al 30 de junio del 2018 es decir hasta el 30 de junio está la exposición Mar de Alas que habla sobre el centenario de la aviación naval española claro porque es justo es esta época exacto y sale y bueno y muestran el dédalo y todo esto o sea lo digo porque que escuche esto pues que puede ir a ver cómo era todo aquello en el Museo Naval de Madrid fíjate qué curioso pues nada o sea fíjate estamos hablando de estos hidroaviones que se tenían que izar con grúas al mar pero es que luego para almacenarlos como los hangares estaban muy poco adaptados porque era un barco que realmente se había hecho pues rápido y corriendo pues para intentar adaptarle a este nuevo arma a los hidroaviones pues si tú querías almacenar un hidroavión una vez que lo arriabas con la grúa tenías que almacenarlo desmontando las alas o sea una vamos de manera mecánica vamos era de todo menos útil el barquito pero bueno aún así con los hidroaviones además de portar un dirigible y varios globos algunos hinchados y otros deshinchados pues para para distintas misiones de observación pues se dirigió a la zona de operaciones y realmente hizo algunos bombardeos sobre la zona de la vallada de Lucema o sea sí que los hidroaviones pues salieron del Dédalo armados y lograron bombardear posiciones enemigas o sea que la aviación naval también empieza pues a unirse y es que es la característica de esta guerra continuamente si iba con lo que se tenía si en ese momento la aviación naval prácticamente el barco era un barco de instrucción o sea estaban aprendiendo una nueva doctrina ya no es la aviación es la aviación naval o sea pues con los hidroaviones en qué condiciones podían despegar en qué condiciones tenían más operatividad pues también se llevaron al norte de África y se probaron en combate Jesús sí desde luego hay que tener vamos la esta esta aviación naval incipiente tuvo que dar muchas gracias de que por ejemplo los rifeños no tuvieran otro tipo de aviación o que no pillan al Dédalo desprevenido porque con esas esas necesidades a la hora de izar digamos de liberar los hidroaviones con una grúa al mar para que salieran desde ahí luego tener que almacenarlos con las alas desmontadas lo que implicaba que antes de bajarlos con la grúa tenían que montarles las alas en caso de un ataque sorpresa estaban vendidos pero vendidos no lo siguiente Tony quería a lo mejor quiere añadir algo también dentro de lo que dice Jesús es que cuando pues estaban estamos hablando de una época en que se estaban probando nuevas cosas y así cuando hay el debate entre si conviene portaviones o aviones o barcos que se dediquen a desplegar hidroaviones a veces se habían hecho pruebas y es decir desplegar un hidroavión me parece que eran 20 minutos prácticamente entre bajarlo desplegar y así mientras que en ese tiempo pues prácticamente podías limpiar la cubierta de un avión a base de despegues lo cual pues también me lleva he estado leyendo estos días un artículo sobre la la aviación de caza con hidroaviones para caza que tenía un título que me encanta que era poner ametralladoras a un cisne no lo convierte en un halcón buen título sí no desde luego además muy representativo porque también tú imagínate que la grúa se estropea ya todo lo que no haya todo lo que no haya desplegado ya olvídate porque no puedes hacerlo de otra manera no puedes coger los hidroaviones a pulso y demás sin embargo vamos eso lo hemos visto en con aviones digamos en portaaviones cuando se estropea un avión en mitad de la cubierta a unas malas coges cuatro tíos y lo empujas al mar o sea eso lo hemos visto en la segunda guerra mundial lo hemos visto en Vietnam vamos de tirar o acordar las imágenes de los de los de los tirados por la borda bueno yo creo que es un tema que después David va va a ampliar el tema de bueno de la necesidad que tienen los rifeños de hacerse con con algo de arma aérea aunque sea vamos después después lo va a tratar y oye no es una cosa descabellada porque artillería sí que llegaron a utilizar y dice pero estos tíos sabían utilizar artillería no pasaba nada contrataban mercenarios y fuera claro es que estamos después de la primera guerra mundial ojo que la disponibilidad de armamento y la disponibilidad de tíos que saben usar el armamento es enorme y eso también se se extrapola la aviación ojo te hemos interrumpido David este bloque que hemos hablado de la campaña de desquite ya prácticamente acaba porque hubo un momento en que ya cuando se habían alcanzado las posiciones digamos de cuando ocurrió el desastre de anual pues estas posiciones se consolidan se piensa en hacer un desembarco vamos al origen del problema Lucemas incluso empieza a planificarse empieza a ver con qué medios se cuenta pero por diferentes tesituras políticas en la península y diferentes crisis de gobierno digamos que se ha saciado un poco la sed de sangre después del desastre pues se paraliza las operaciones y reina una cierta tranquilidad en el protectorado digamos que se mantienen los blocaos y las fortificaciones que había hecho el ejército español alrededor de las cabilas rebeldes y ahí nos quedamos para nuestro siguiente punto donde ya empiezan las grandes batallas aéreas y las grandes batallas de blocaos perfecto entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcast de historia le contaste nuestras batallitas a tu reina nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte te recomendé suscribirte cuidadosamente persa quizás deberías haberme hecho caso esto es un vicio esto es locura locura esto es histocast no es esparta pero casi bueno pues volvemos de esta pausa y bueno vamos a ver qué pasa después de esta crisis de gobierno y este parón de las operaciones no sé si llamarle fin o parón de las operaciones pero bueno viene un periodo de tranquilidad pero poco va a durar pues sí más que nada un status quo España recupera digamos las posiciones que tenía al principio de la campaña de anual y bueno ha habido una crisis en el gobierno el gobierno pues intenta suavizar un poco lo que es la guerra en el RIF y demás y que no no haya más acciones bélicas pues que puedan crear nuevas crisis pero claro las guerras son las guerras y hace el crim pues ve la inacción del gobierno español ve que las instituciones están paralizadas en en el protectorado y decide pues pasar a la ofensiva y es así cuando el el 28 de mayo de 1923 un Bristol F2B de los que se encontraban basados en Melilla en una acción de reconocimiento cerca de de Tietziata que Tietziata digamos que es un paso que hay un collado entre lo que sería el valle del río Kerr que como dijimos es la región donde se encuentra Melilla y el y el valle del río Anual o sea que sería como si fuera la frontera entre la región del RIF y la región de Kerr pues ahí en esa posición cerca de esa posición se estaban agrupando varias jarkas de las cabilas de Abdelkrim de las cabilas fieles al caudillo rifeño en un momento dado estas cabilas asaltan Tietziata concretamente el 15 de junio comienzan a sediarla comienzan a atacarla y claro gracias al reconocimiento sí que se pudo organizar un primer auxilio que refuerza la guarnición en extremis pero el ataque es muy fuerte es un ataque muy potente la guarnición rápidamente queda acopada queda rodeada y la única ayuda que pueden recibir en ese momento es la aviación y es cuando los grupos de aviación de Melilla salen en tromba y comienzan a reforzar la posición empieza a haber vuelos pues como vamos a lo loco se iba en escuadrilla siempre había una escuadrilla sobre el lugar reforzando tanto en ataque atacando bombardeando ametrallando a los rifeños que intentaban rodear la posición como como llevando de vez en cuando provisiones pues cuando necesitaban agua lo que comentaba Jesús que cuando pues en barras de hielo y tal que se la arrojaban y demás la geografía de este lugar al ser un collado al ser una zona muy montañosa los rifeños se encontraban muy pegados al suelo o sea era una posición pues eso imagínate pues si fuera media montaña aquí en pues la zona de la sierra de la pedrica y demás una zona montañosa muy rocosa entonces para la aviación era muy difícil pues alcanzar con las bombas a los rifeños que además se movían en grupos pequeños de 4 o 5 entonces los aviones lo que hacían era volar bajísimo o sea prácticamente rozando la cabeza de los rifeños para colocarles la bomba directamente encima o sea que ya era una locura porque claro cada vez que llegaba un avión atraía todo el fuego o sea al final era una cosa tremenda o sea de hecho las estrategias que se usaban era aparecer toda la escuadrilla y a lo mejor uno o dos aviones se dedicaban a llevar provisiones a la posición asediada mientras que el resto intentaba ametrallar y bombardear y atraer el fuego de los rifeños o sea fíjate estas tácticas son muy parecidas a las que se utilizaron en Vietnam por ejemplo en el asediado Anang o sea esto de entrar aviones por todos los lados del valle intentar desviar el fuego y por lo menos llevar algunas provisiones a las posiciones asediadas o sea que ya estamos viendo aquí pues tácticas de este tipo y bueno el tema es que al final pues llegan algunas columnas de legionarios que intentan forzar la entrada a la posición la aviación las apoya y bueno aquí ya empieza a ser una batalla un poco de locura porque claro si esa posición cae los rifeños vuelven a entrar en la región de Kert y vuelven prácticamente a estar a las puertas de Melilla se olía otro desastre o sea era una situación límite o sea esa posición tenía que aguantar sí o sí se estaba enviando todo lo que había de hecho llega a haber o sea acciones un poco de locura o sea acciones por ejemplo el general Valenzuela que era el jefe del tercio de la legión directamente él asalta o sea con todo su estado mayor una posición obviamente lo mata luego los legionarios vuelven a asaltar o sea él en persona un general en persona asalta exactamente claro luego los legionarios para intentar rescatar el cuerpo de su jefe tiene hasta 40 bajas o sea es una cosa tremenda y así como como anécdota en esta batalla aparece un personaje que luego va a ser clave en la historia de España del siglo XX y es que cuando muere el general Valenzuela el que coge el mando del tercio de la legión es un joven oficial llamado Francisco Franco que por aquí aparece sí que después va a tener bastante sí sí historia en lo que iba a tener en el resto de siglo vamos sí sí no no además que aquí es donde se forjan muchísimos de los personajes que luego aparecen en la guerra civil los que se conocen como los africanistas estos generales que hicieron su carrera en la guerra del Rif y prácticamente digamos que se hicieron una casta militar aparte del propio ejército que había en la península es una cosa bastante sí además que hombre yo me imagino que el estar en la misma zona combatir contra los mismos pues pues esas cosas pues haría que que formaran un grupito propio incluso con unidades ajenas al ejército porque tanto la legión como los regulares indígenas eran unidades propias del norte de África las unidades de choque entonces sí que digamos que tenían un carácter propio pero bueno yo creo que eso se podría ver en un podcast más dedicado a lo que sea la guerra del Rif en conjunto pues sí pero bueno simplemente como simile la aviación pasó algo parecido también la aviación de África tenía digamos su propio carácter corporativo aparte de del digamos del carácter general que podía tener el resto de la aviación española es una cosa muy curiosa ya que claro era una situación de guerra y al final se especializaron tanto era fue una guerra tan larga que que adquirió un carácter propio y bueno continuando con con esta batalla pues hay un momento dado en que por fin se logra forzar el cerco rifeño y las tropas pues entran y socorren la posición y como como anécdota pues un par de ellas es decir que en esta batalla es la primera vez que se utilizan ambulancias aéreas o sea que los aviones empiezan a ser bastante versátiles además de para el combate comienzan a utilizarse para transportar pero no solo digamos como hemos estado viendo ayuda logística a los puestos sino que incluso cuando se necesitaba ayuda médica embarcaban médicos y enfermeras y los llevaban a primera línea haciendo digamos esta ayuda médica pues que la verdad es que también fue una innovación que llegara claro que llegara bien ahí claro es un riesgo para esos médicos pero estaban atendiendo a los soldados que en realidad los soldados heridos están en primera línea claro o sea digamos que la batalla era en los altos de Tizziatsa o sea en la llanura del Kerr pues los campamentos que estaban de retaguardia donde incluso la aviación fue capaz de montar un aeródromo provisional para llegar más rápido o sea para dar más digamos durante más tiempo cobertura en la posición asediada pues fue capaz de montar un aeródromo provisional desde donde los aviones una vez que sobrevolaban la posición que acababan totalmente acribillados porque hay que decir que otra anécdota que voy a contar aquí surge la expresión del vuelo a la española y es que un periodista francés cuando está viendo los combates empieza a ver cómo volaban los aviones claro en la primera guerra mundial no era el mismo tipo de guerra que se estaba dando aquí aquí para tú bombardear al enemigo prácticamente tenías que ponerte sobre su cabeza o sea los vuelos eran a una altura ínfima del suelo encima en una región montañosa donde los aviones simplemente iban esquivando valles y recibían fuego por todas partes o sea cuando un avión entraba pues en un valle o en un cañón para bombardear una posición pues recibía fuego de las laderas del suelo incluso desde arriba porque había rifeños que estaban en los altos incluso les disparaban desde arriba los aviones llegaban como auténticos coladores los parcheados recargaban un poco recargaban y otra vez a la batalla lo único ventaja que tenía era su velocidad por si no nada más exactamente no no es que además era una cosa brutal de hecho los aviones tenían bastantes bajas incluso en esta en esta batalla Alfredo Kindeland que hemos hablado de él como uno de los pioneros de la aviación española pues ya era comandante de estos escuadrones pues enarboló su bandera de batalla como si fuera un barco en uno de los aviones y fue pues una misión de reconocimiento sobre la zona para acercionarse de la batalla y demás y también recibió fuego e incluso su avión llegó bastante dañado y capotó una cosa tremenda vemos como aquí incluso los los altos mandos se metieron en el fregado capotó es que se dio la vuelta ¿no? sí, sí capotó es que cuando va a aterrizar hay un momento en que las ruedas delanteras no siguen la línea sino que hacen un frenazo repentino o tienen un bache o algo entonces el motor pica contra el suelo y vuelca sí, sí que hace vuelca para adelante vamos exactamente si fuera una bicicleta es que te sales por los cuernos ¿sabes? exactamente que te comes el bordillo pero bueno entonces la verdad es que al final se puede salvar la posición pero fijaos que nivel de batalla yo cuando estaba pillando un poco de documentación para narrarla y tal estaba diciendo madre mía esa me parece una cosa bestial de unidades implicadas y hasta qué nivel o sea había que salvar esa posición por la que se podía venir porque la sombra de anual estaba ahí guerra total sí, sí o sea una cosa bestial pero claro no cejo ahí el asunto porque después de esta serie a Tichyazza hace el crin dijo pues si no puedo por aquí me voy por otro lado y asedió otra posición la posición de Tifaurim y esta batalla fue del 15 al 22 de agosto hemos hablado que la de la de Tichyazza fue el 15 de junio pues esta fue en agosto estamos hablando también del verano del verano en el rift o sea fíjate las condiciones de estas posiciones que están en zonas elevadas pues para controlar el territorio y no tienen acceso a agua es como digamos una situación un poco infernal y claro es que necesitan organizar muy rápidamente columnas para abastecerlas porque es que si no se quedan en el sitio y bueno la situación fue muy parecida o sea varias columnas salen para para intentar auxiliarla y los aviones pues de las agrupaciones de Melilla pues empiezan a abastecer la posición y sobre todo en esta posición lo que necesitaban eran estopines que creo que es como si fuera el detonante de los cañones o sea la mecha que se ponen los cañones entonces varios aviones hicieron misiones de lanzar cajas con estopines sobre la posición y en estas misiones eran tan arriesgadas que por ejemplo el día 20 de agosto cayó un avión pilotado por el capitán Boy y dos días después otro por el teniente Salgado y bueno la verdad es que lo que me hace preguntarme cuántos aviones estaban implicados allí o sea que tampoco es que pudiera haber demasiados porque no solamente son aviones sino cuánta gente sabía pilotar aviones no no a ver se supone que más o menos yo por los cálculos que he hecho y las fuentes que he consultado en esta época en Melilla había alrededor en Tawima el aeródromo de Nador y demás vamos en lo que es la comandancia de Melilla aproximadamente unos 60 aviones lo que habíamos hablado en las 4 escuadrones que había el de los DH-4 DH-9 los Bristol Fighter y los Martin Side o sea era un número considerable de aviones pero claro tú ten en cuenta que estas operaciones no puedes implicar a todos los aviones de una o sea tienes que tener una serie de aviones que están en reparaciones otra serie de aviones que están en tránsito digamos hacia la zona de combate otras aviones que están combatiendo entonces para digamos para que todo eso funcione como un reloj tienen que ser unidades muy adiestradas y muy buenas y claro para combatir no están combatiendo tampoco en plan de llego a una posición y voy a tirar unas bombas sobre aquí y me piro no tienen que ir buscar al enemigo y mientras buscan al enemigo están recibiendo fuego o las misiones estas de auxilio con logística o sea tienen que entrar muy cerca de la posición porque claro esto es un ejercicio de puntería tengo que tirársela encima porque como le caiga 5 metros más para allá va a caer en una zona de nadie donde van a cribillar al pobre que tenga que ir a recogerlas entonces al ser tan arriesgadas o sea los pilotos estaban cayendo como chinches que te iba a decir bueno Jesús quería comentar algo si lo comentaba también lo comentaba David que la labor de los pilotos digamos a la hora del combate era increíble pero también a la hora de usar los aviones como reconocimiento como reconocimiento preparando el programa he leído que los pilotos llegaron a hacer reconocimiento fotográfico en distintas pasadas y digamos dependiendo de cómo fueran evolucionando las cosas del equivalente a 1600 kilómetros cuadrados o sea tú imagínate de la zona en la que estamos hablando que no tienen tampoco no llega a esa digamos a ese tamaño pero sin embargo en sucesivas pasadas porque claro como era un tema de movilidad a lo mejor había una zona que se dedicaban a hacer reconocimiento hoy y dentro de una semana tenían que volver a pasar porque donde no había nada ahora tenían un campamento rifeño eran unas labores de reconocimiento a muy baja cota porque hay que tener en cuenta que las lentes y los zapatos fotográficos de aquella época no eran precisamente una maravilla en cuanto a calidad y luego también el trabajo de digamos una vez que volvían con la película y demás revelarlo y mandarlo al cuartel general para tener la información lo más rápido posible Sí, sí es que era alucinante más que lo que tú dices el que iba con la cámara de fotos era el artillero o el copiloto o sea ahí va el piloto y el otro con la cámara de fotos pero como vamos nosotros de turismo en plan de pues foto foto intentar verlo digamos las zonas más sensibles y las zonas donde pudiera haber esas agrupaciones de rifeños y esta labor era súper importante para la artillería porque le dabas una imagen mucho mejor del campo de batalla y a la hora de ello poner digamos las coordenadas pues para dar apoyo a la infantería pues lo tenía mucho más sencillo la verdad es que era una labor brutal bueno yo en ese sentido me recuerdo un poco a lo de seek and destroy básicamente de Vietnam buscar a ver donde había agrupaciones claro es que la guerra es muy parecida o sea si adentrándose un poco en este tipo de guerras este es contra tropas insurgentes irregulares lo que pasa es que aquí hay un factor igualador y es que las tropas rifeñas tenían el mismo tipo de armamento que el ejército o sea tenían fusiles y cañones y el único factor digamos que tenía superioridad el ejército español era la aviación era el único el que podía sacar partido para desequilibrar la batalla y lo peor de todo es que la gente de Abdelkrim lo sabía y por eso era como tirar un avión era casi casi vamos que les tocara la lotería de hecho ellos intentaron por activa y por pasiva el intentar hacerse con algún que otro método aéreo de hecho luego vamos a hablar sí pues nada entonces bueno estas fueron las principales campañas del año 23 son prácticamente una guerra de blocaos intentar tener bloqueados a los rifeños en su zona o sea que no entraran otra vez en la región del Kerr en la región de Melilla y bueno también en esta campaña volvió a participar el Dédalo con su agrupación aérea pero bueno digamos que en el momento en que más arreciaron los combates tampoco pudo actuar del todo debido a que el acorazado de España que estaba también haciendo misiones en el norte de Marruecos pues digamos que varó y acabó naufragando en el cabo tres forcas por tanto todos los medios aéreos del Dédalo se dedicaron pues a recoger náufragos y a intentar pues las labores de reflote del acorazado que al final fueron totalmente imposibles de hecho lo único que se pudo salvar fueron los cañones y el acorazado pues acabó hundido fíjate también las tragedias que se iban sucediendo en ese momento incluso en la marina bueno después de este momento tan achuchado ¿no? podríamos decir ¿no? de ataques por parte de Abdelkrim ¿qué hacemos con este señor? ¿se logra cortar el contraataque? pues el contraataque en un principio pues se queda parado pero claro ahora el foco lo vamos a poner en otro lugar y es en la península porque el desastre de Anual y la guerra de Marrocos estaba teniendo unas repercusiones políticas tan tremendas era crisis de gobierno trans crisis de gobierno cuando el 13 de septiembre del año 1923 Miguel Primo de Rivera pues se le ocurrió decir mira basta hasta aquí y dio un golpe de estado dio un golpe de estado y creó un directorio militar se erigió como dictador con permiso del rey e instauró la dictadura y bueno hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa y es que Miguel Primo de Rivera era un militar que era digamos antiafricanista o sea era un militar que pretendía que España se retirara del protectorado él decía que en Marruecos no teníamos ningún interés particular y que aquello era una sangría y que no pintábamos nada es que teníamos vamos que España tenía que salir de aquel conflicto cuanto antes mejor de hecho es curioso porque incluso intentó negociar con los británicos digamos el intercambio de Ceuta por Gibraltar o sea para ver los pocos intereses que tenía en el norte de África Primo de Rivera y bueno con su política lo que intenta es sobre todo negociar negocia con al Raishuni que habíamos dicho que era el caudillo de la zona de la Yebala pero el Raishuni en esta época ya apenas tenía autoridad sobre las cabilas de la zona el que la había digamos heredado era un lugar teniente suyo que se llamaba el Jericó y el Jericó acabó aliado con Azelcrim y bueno ya empezado el año 1924 ambos caudillos pues deciden viendo la inactividad española viendo que Primo de Rivera pues estaba dedicando un poco a consolidar su poder realizar otro ataque o sea le estamos viendo que Azelcrim falla en un sitio y dice no pasa nada vuelve a reunir a sus cabilas y lanza otro ataque y bueno este ataque lo lanza sobre todo otra vez sobre la zona de Tichiatza e Isenlasen o sea lo que sería la zona orientada intenta sobre todo atacar la zona de Kert para llegar a Melilla era como su gran objetivo en este momento y si queréis hacemos un inciso y hablamos de lo que muy bien había dicho Jesús de el avión de Azelcrim porque hemos estado viendo durante este podcast en muchos momentos como aviones españoles que hayan incluso se hacían raids específicos para destruirlos para que no cayeran en manos del líder rifeño claro el líder rifeño sabía que un avión era el punto de calidad que podía darle o sea si tenía aviones prácticamente podía tener un ejército igualado a cualquier nación occidental con su artillería con unas tropas irregulares muy buenas muy bien armadas y encima con un arma aérea sería total entonces hubo toda una guerra de inteligencia y contrainteligencia por parte de España y los rifeños pues claro estamos en un periodo que es después de la primera guerra mundial las naciones contendientes de esta guerra habían producido armamento a morir o sea había muchísimo armamento en el mercado y mucha gente pues con ganas en el mercado negro de hacerse rico y de traficar con estas armas claro la inteligencia española pues abortó varios intentos de conseguir aviones por parte de hacer el crim y sobre todo había pues ese punto imagínate la escena de un avión rifeño sobrevolando Ceuta y lanzando bombas hubiera sido tremendo sobre Ceuta y Melilla si hubiera desmoralizado muchísimo claro hubiera sido dice que pero que guerra es esta donde los rifeños tienen aviones y nos están ya bombardeando a nosotros o sea ya no es que España sea la nación colonizadora que se ha elegido en protectora de digamos del reino de Marruecos ejerciendo la sino que nos están contestando nos están contestando de la misma manera claro claro es que ya es otro o sea es otro concepto de todo entonces hubo todo pues eso toda una guerra de inteligencia pero en el año 1924 se detecta una zona con un cierto movimiento de tierras o sea un avión que estaba por ahí un Bristol que está haciendo sus labores de reconocimiento detecta una zona concretamente en Tissimoren unos 100 kilómetros dentro de las líneas rifeñas en sus razones se han movido tierras se han construido algunos barracones y lo que parece ser hangares rápidamente se pone en marcha de la inteligencia española que es lo que puede haber ahí que es lo que ha ocurrido y bueno parece ser que el amigo hace el Kring por fin ha logrado su objetivo y se ha hecho con un avión concretamente con un Doranz AR2 un avión pues eso así un poco para ver las características generales con un motor Renault de 150 caballos y que portaba dos ametralladoras o sea el típico biplano de la primera guerra mundial que tenemos en mente entonces claro la aviación española no podía consentir eso ya los rifeños con medios aéreos vamos no cabían la cabeza de nadie entonces lo que se hace es montar un RAJ para destruir este avión y los aviones sobre todo los de H4 y los de H9 de Melilla salen y se adentran en la zona del RIF buscan el aeródromo y lo atacan lo atacan empiezan a ametrallar mientras atacan vas buscando donde puede estar escondido el avión y es concretamente Juan Antonio Ansaldo Bejarano en un DH4 el que entre unos arbustos pues entre una zona así de vegetación espesa ve lo que pueden ser las alas de un avión y lo bombardea y lo destruye y bueno por esta acción acabó ganando una laurea de San Fernando y por lo menos destruyeron lo que fue la alea aérea de Acelcrim bueno esa amenaza que podía haber realmente vamos a ser serios tener un avión no significa tener una fuerza aérea o sea cuando estamos hablando aquí de la aviación española no estamos hablando solo de un avión o lo que he dicho antes de a lo mejor una base con 60 aviones no estamos hablando de mecánicos de soldadores de especialistas armeros o sea de toda una infraestructura alrededor muy técnica y muy capacitada que para poner un avión en el aire pues se necesita la verdad una infraestructura pues bastante bastante grande incluso ya cuando estamos viendo estos despliegues de incluso llevar una pequeña fuerza un aeródromo provisional para desde allí hacer pues labores menores para lanzar los aviones antes pues sí que digamos se necesita una técnica aún mayor no es cualquier cosa entonces los rifeños digamos que están empezando tenían el avión y claro se supone que estaban contratando a mercenarios franceses y alemanes para que pues para tener una pequeña infraestructura de eso de motores de piezas y demás pero vamos que digamos que estaba todavía muy embrionaria pero pero acabaron destruyéndola o sea se veía que era una amenaza y se fueron a por ellas hizo este Reich la imagen del avión escondido ahí entre los entre los arbustos me recuerda a la a la fuerza aérea ir aquí en la en la primera guerra del golfo enterrada en el desierto macho sí sí además de lo mismo en plan el enemigo tiene superioridad aérea y hasta que yo no tenga mi oportunidad escondo mi fuerza aérea pues que no le queda a otro sí sí esto lo que nos enseña es que como en todas las facetas de la vida no hay nada nuevo bajo el sol exactamente no no para nada de hecho en este bueno en toda esta guerra se ven un montón de situaciones que bueno tanto en tierra como precisamente en lo que estamos comentando en este programa en el aire que se han visto o se iban a ver más adelante o sea por ejemplo lo de lo de anual ya lo comentamos todas las naciones colonizantes se han sufrido un desastre de este estilo antes o después y bueno y lo que estamos viendo de esconder el arma aérea o si es que se le puede llamar de esconder por lo menos los aviones lo veríamos como has dicho tú después Jesús o sea que no hay nada nuevo bajo el sol como lo dices pero es que mira como hipótesis tú imagínate que ese avión llega a hacer un vuelo sobre Ceuta y lanza tres bombas tú sabes la que se montaría en el gobierno español tendría que mandar a todas las escuadrillas como locas a buscar dónde está el avión para destruirlo o sea todo el arma aérea saldría de sus digamos de sus funciones de apoyo a tierra que es lo que más o menos vamos lo que hacía principalmente lo que se está especializando para intentar cazar un solo avión que se llama ahí una escuadrilla en potencia de todas maneras ya no es tanto ya no es tanto esa distracción de métodos sino como como el efecto psicológico que podría haber tenido en Melilla o en Ceuta el hecho de ser bombardeada por los rifeños o sea hubiera sido digamos la moral se hubiera venido abajo hubiera habido probablemente algún tipo de revuelta en plan de el gobierno no hace lo suficiente nos están atacando unos salvajes etcétera etcétera claro es que es eso es un componente también moral la aviación además tiene mucho de esto oye ¿quién iba a voler el avión? pues no hombre seguramente algún mercenario anda que no había pilotos en paro ahí después de la primera guerra mundial ahí está el tema bueno seguimos de la inteligencia y contra inteligencia que estábamos hablando o sea había que perseguir a gente rifeño no fuera así que contrataran a alguien ¿sabes? sería interesante mirar eso luego algún día me meteré a ver cómo fue toda esa inteligencia y contra inteligencia esa guerra de espionaje en la guerra del rife de dos horas ¿no? bueno pues nada si queréis continuamos bueno después de este inciso pues hace el crim lo habíamos dicho anteriormente que había estado había vuelto a tantear las defensas españolas y atacar y ahora otra vez con el jerico pues deciden hacer un doblata que tanto a la zona occidental como a la zona oriental del protectorado la verdad es que ya tenía unas fuerzas mucho más consistentes los dos principales cabecillas rifeños estaban aliados y deciden ir a por todas entonces en la zona oriental atacan la línea de Sidi-Mesau y en la zona eso es la zona oriental y en la zona occidental la línea del río Lau o sea desde el río que va desde la ciudad de Sahuen hasta el mar y aquí el ataque se vamos fue encarnizado y se centró muchísimo en las posiciones de Solano y Cobadarsa que además en Cobadarsa pues pasó lo mismo que hemos visto en Ticciazza y demás o sea una posición que de pronto queda copada y queda aislada y desabastecida y hay que organizar rápidamente columnas para ir a socorrerlas pero claro ¿quiénes son los primeros en llegar? los aviones y aquí otra vez tenemos esta vez a los aviones de Tetuam sobre todo los Breguets 14 que eran el avión principal en ese aeródromo que vuelven a sustentar por lo menos la posición comienzan a llevar pues lo mismo comida barras de hielo empiezan a llevar stopines para la artillería esta es otra la navegación aérea para encontrar una posición que está siendo atacada te avisan con o sea esto no es inmediato ahora se tarda poco en avisar pero entonces te tenía que avisar oye que necesitamos ayuda y tal nos están poniendo morados hombre llegan las órdenes a vete sabe quién ese quién pide ayuda aérea y tienes que indicar dónde está la posición esa y todo eso tienen que hacer una navegación aérea que ahora lo tenemos muy fácil porque tenemos de todo pero entonces lo tenían que hacer a ojo hombre a ojímetro si sabían un poco la geografía de la zona dice aquí está el monte tal aquí es monte cual yo sé dónde más o menos está el río pues si en el río están estas posiciones ya cuando empiezan a ver el humo del tiroteo aquí es pero claro estamos en la misma acción claro tienen que abastecer una posición cercada rodeada de tropas hostiles pues otra vez pasadas a baja altura lanzándolo pues todos los pertrechos que podían llevar porque claro estos aviones estamos hablando de monomotores biplanos que veteranos de la primera guerra mundial no pueden llevar mucha carga como mucho 300 400 kilos y para o sea no eran digamos pues como o sea bombas no pueden llevar bombas como pensaríamos ahí un bombazo pueden llevar cronadas y cosas de estas llevaban bombas de 10-12 kilos o sea no llevaban más o sea y claro entonces empiezan a intentar muchas veces lo que hacían los aviones es como en Cabo D'Arsa además de bombardear pero se dedicaban mucho más a lo que es la logística sobre todo por el componente moral o sea cuando una posición quedaba asediada por ejemplo lo vemos en anual en anual que lo que ocurre es que el ejército claro queda copado y se deshace o sea hay como digamos que la disciplina se cae hay un momento de sálvese quien pueda yo no sé dónde están los refuerzos no sé qué puede pasar pero es que aquí cuando una policía de esta se veía asediada cuando aparecen los aviones el soldado ya tiene ese componente moral de no me han dejado solo o sea mi ejército sabe que yo estoy aquí que estoy sitiado y me están mandando a los aviones que encima están volando a 5 metros del suelo se están llevando todo el fuego de fusilería que iba destinado a mí para lanzar 4 bombas y darle al rifeño que me está molestando en la cabeza y luego pasan y me lanzan agua me lanzan pertrechos militares y demás o sea ese componente moral también aguanta muchas posiciones hasta que se organizaban las columnas de auxilio pues sí la verdad es que si estás tú ahí siendo asediado y te llegan ves que te mandan pues lo mejor de lo que tienes ¿no? que tecnológicamente que en ese momento era eso pues te sientes respaldado no te han abandonado a tu suerte exactamente y bueno al final sí que se organiza una serie de columnas se rescata la posición y parece ser que las escuadrillas de Breguet 14 de Tetuam las pasaron pero canutas muchas de ellas tuvieron que ser bueno los pilotos pues sufrieron muchísimas bajas estamos en las mismas es que casi todos se llevaron un balazo cuando sobrevolaban la posición y muchos de ellos eran novatos eran recién venidos de la península pues a hacer el servicio en África y prácticamente estas escuadrillas después tuvieron que ser destinadas a escoltar pues columnas y convoyes o sea van desde el aire escoltándolos y demás porque acabaron bastante tocadas después de esta batalla o sea estamos viendo ya aviación de primera línea sí de todas formas es importante esto porque por ejemplo en Anual no tenían este apoyo tan directo entonces claro es más fácil que se desmoralice la tropa y que cunda el pánico y todo esto si no tienes este apoyo sin embargo al tener este apoyo pues ves que los pilotos se lo están jugando por ti pues no sales por patas exactamente claro es como un apoyo con decir mira es que tengo el apoyo aéreo o sea estoy pasándolo mal me están ametrallando desde ese monte me están tirando con artillería pero viene el avión ve la posición artillera y le planta dos granadas toma o sea están aquí o sea tengo mi ejército me está apoyando no estoy solo claro es que ese componente moral fue muy importante y lo vamos a ver ahora que tuvo especial importancia más adelante pero vamos ya en esta digamos que se empieza a detectar sobre todo por parte del ejército que cuando hay una posición accedida la aviación tiene que entrar a saco y entrar así y ojo que a los digamos que a los altos mandos de la aviación no les gustaba absolutamente nada ese estilo de vuelo que llamaban el vuelo a la española ese vuelo ahí bajísimo prácticamente a ras de suelo ametrallando y tirando bombas o sea hombre se podían perdían muchos aviones en muchas circulaciones es que tenía un rango de pérdidas brutal pero es que era la única manera de dar a digamos con ese enemigo es que no había otra manera también podían hacerlo quizás porque claro no tenían un enemigo enfrente que les diera también caza a ellos claro entonces podían permitirse bueno permitirse podían dedicarse a esas tareas aunque corrieran ese riesgo pero claro si es solo una es una fuerza de caza que va por ti pues claro descartas directamente esto exactamente es que es otra es otro tipo de guerra distinta porque la primera guerra mundial todas las naciones occidentales prácticamente surgieron con una doctrina aérea de lo que tú dices o sea de cazas de bombardeos de aviones de ataque de incluso luego vamos como el bombardero se convierte en una especie de de dios de la guerra antes de la segunda guerra mundial pues claro viene toda esa doctrina de pues si hacemos un avión muy grande con muchas bombas puede bombardear una fábrica que es un digamos una infraestructura que está en un lugar se lleva el avión y lo bombardea pero es que aquí estamos viendo algo totalmente distinto la aviación española fue por otro camino tuvo su evolución en un entorno muy distinto en un entorno mucho más parecido a lo que sería una guerra de Vietnam que a una segunda guerra mundial por decirlo así muy general con tropas muy regulares incluso en Vietnam ojo si van a Vietnam del norte por lo menos tenían cazas oponiéndoseles pero aquí es que no no tenían eso era simplemente buscar ejércitos que además eran irregulares eran partidas muy pequeñas que quedaban pues tal día en tal lugar quedamos había una concentración y ya salían pero mientras tanto no lo podían detectar no tenían infraestructura un cuartel donde dormían donde atacarlos sino que la batalla era en ese lugar o sea donde te proponían batalla y tenías que llevar el avión pues avanti bueno no sé si Jesús quería decir algo sí que de todas maneras a pesar de que de que no digamos pues no no había tenían esa esa oposición que en otro momento si otras fuerzas aéreas si han podido tener recalcar lo que lo que decía David que muchos pilotos llegaban con con tiros o sea no con un tiro sino con más de uno porque es que no dejaban de ser aviones de tela y de madera o sea que de hecho había algunos que venían con con cierto blindaje con cierto refuerzo y se les quitaba para poder cargar más bombas o sea que eran que los pilotos en aquello en esa en esa guerra los tuvieron como se suele decir cuadrados porque es que de hecho cualquier piloto que se le sorprendiera digamos bombardeando desde altura para evitar los tiros era considerado literalmente un cobarde si encima también tienes en cuenta que para muchos de los de los soldados que estaban allí asediados no habían visto nunca antes un avión pues era lógico que para ellos el simple hecho de pasar de que pasara por encima de su posición un tío disparando a los que tenían enfrente pues se le juntaba todo porque las balas que les disparaban a él no se las disparaban a ellos y probablemente el tipo les estuviera les dejara caer agua munición o cualquier otro o cualquier otra cosa que sí es cierto que a lo mejor no tenían una oposición digamos feroz porque bueno los rifeños no tenían no tenían aviación no tenían tal pero que aún así no dejaba de ser uno de los digamos oficios más peligrosos que habían en ese momento vamos los de la primera guerra mundial era uno de los oficios más peligrosos imaginaos estos sí es que es tremendo pues venga pues nada vamos a continuar con nuestra historieta bueno habíamos hablado de que en España habían cambiado un poco las cosas ahora había una dictadura y claro el primo de Rivera en medio de esta ofensiva de hacer el crim pues decide viajar a África in situ porque ya quiere acabar de resolver esta situación hemos visto que ha entrado en negociaciones pero sigue habiendo rebelión y sigue habiendo ataques y quiere ir a ver cómo está aquello quiere palpar un poco el ambiente para ver qué qué es lo que hace con una guerra pues que estaba desangrando España una guerra impopular y una guerra que se está llevando muchísimos recursos y bueno viaja al norte de África y allí se encuentra pues con todos estos militares que digamos se ha denominado denominado como africanistas Sanjurjo Franco y compañía que claro cuando aparece primo de Rivera diciendo que quiere acabar con la guerra que quiere el cese de hostilidades vamos es que a poco lo secuestran y lo arrestan o sea pues imagínate estaban ahí pues vamos muy soliviantados por la presencia del dictador pero bueno al final logra imponer su voluntad y lo que hace es directamente se autonombra como comisario del protectorado o sea lo hemos dicho al principio del podcast que era como el puesto que era la máxima autoridad del protectorado de la figura del protectorado pues él se autonombra y entonces decide que todas las las tropas o sea todos los puestos que dispersos por el protectorado que muchos de ellos como hemos visto eran de muy difícil defensa y eran muy fáciles de comprometer en batalla pues retirarse de esas posiciones más alejadas y llevarles a una línea más segura donde los puestos estuvieran más cerca unos de otros los blocaos los fuertes los campamentos y demás para darse mutuo apoyo que llamaría la línea Primo de Rivera entonces estamos ante una nueva dimensión de la guerra ahora ya no estamos avanzando no hay no hay un intento serio de acabar con los rifeños sino lo que se intenta es llegar a una especie de status quo cada uno en su territorio o sea de intentar cesar un poco lo que son los conflictos pero claro aquí hay un problema muy grande y es que tú tienes muchas tropas comprometidas en territorios que están digamos con alta temperatura en lo bélico y que tienes que sacar de ahí claro la aviación pues he estado viéndolas venir y comienza a prepararse o sea comienza a prepararse porque va a tener que apoyar bastantes retiradas y bueno en estas en estas en estas retiradas pues de los puestos más que se encuentran más de cara al enemigo que son mucho más digamos sensibles de atacar pues la aviación lo que hace pues estas labores de escolta o sea cuando va detectando donde pueda haber una posible emboscada en caso de que haya una concentración de rifeños que puedan atacar pues algún convoy o algo pues los bombardea básicamente controlar que no pueda llegar a ocurrir una situación como la que pasó en el desastre de anual vamos controlar que haya controlar cómo está el territorio a ver si puede haber un enemigo que realmente tenga una amenaza para para evitar ese riesgo de una huida desordenada exactamente pero claro estamos en las mismas la aviación está sufriendo unas bajas terribles o sea pero claro estaban siendo prácticamente los héroes del ejército de tierra pues muchas veces cuando había la típica emboscada de una posición artillera rifeña al final la aviación la que se presentaba allí cogía la bombardeaba y recibía todo el fuego de defensa de los rifeños y claro la verdad es que ayudaron bastante a todas estas posiciones a salir un poco del embrollo y retirarse a la línea defensiva que había diseñado Primo de Rivera una de estas acciones además la más conocida es la retirada de Sahwen habíamos dicho que Sahwen la tomó el general Berenguer sin pegar un solo tiro pero claro era una ciudad que estaba bastante expuesta y se había decidido que su guarnición se retirara pues a una zona mucho más segura claro esta guarnición tenía que salir de la ciudad pero es que había un problema es que las jercas rifeñas que rodeaban la ciudad en ese momento eran mucho más numerosas entonces se necesitaba una estrategia de apoyo y claro aquí ocurre que digamos que se organizan varias columnas de regulares y de legionarios para intentar ayudarles para que esa guarnición no caiga y demás y de hecho hubo momentos en que mientras la guarnición pues empezaba a salir de la ciudad digamos que iba en formación defensiva empiezan a ser acosados hubo momentos en que pudo haber otro desastre de Anuan o sea la verdad es que era una situación muy muy peliaguda estaban rodeados estaban siendo fogueados todo el rato la mora se estaba resintiendo y entonces la que aparece es la aviación y sobre todo los Breguets 14 de la zona de Tetuán y una escuadrilla que se envió desde la zona de Melilla que fue una escuadrilla expedicionaria del grupo Rolls o sea los de H4 como todo el Roll Royce que hablábamos que fue al aeródromo del Arache y empezaron a escoltar a esta columna a la columna que salía de Sahwen y claro ya digamos que la mural empezó a subir empezaron a verse protegidos claro lo que estamos hablando si tú tienes todo el rato aviones sobre ti de igual dice vale me están disparando pero hay alguien que les está disparando alguien me está ayudando no estoy solo no voy a caer en manos de estos locos que a saber que me hacen o sea siempre tengo apoyo y al final pues digamos que lograron solventar un poco la situación y bueno decir también que en esta época además de los que hemos hablado de los Breguets 14 y los de H4 el grupo Rolls en la zona occidental aparecen los primeros Fokker C4 que es otro nuevo modelo que además está fabricado en España por la marca Loring que lo fabricó bajo licencia y este está bien llevado un motor Roll Royce sigue el de 360 caballo y puede llevar dos ametralladores de observador y luego también además dos ametralladoras sincronizadas ya sí que empiezan a meterse aviones con ametralladoras sincronizadas mucho más potentes y demás pues para hacer pasadas de ametrallamiento y demás bueno ya empieza a ver digamos poquito o poco mejoras técnicas claro van entrando además que ya te digo que el tipo de avión que se estaba utilizando estaba claro o sea los de H4 y los Breguets 14 que era el el cazabombardero típico de la primera guerra mundial ese bombardero táctico que era el avión que se adaptaba el pelo a este tipo de guerra y bueno para acabar de esta fase acabamos como siempre con la aviación naval y bueno en estos momentos cuando empieza la ofensiva por parte de Hercrin pues se manda al Dedalo se manda al Dedalo con una nueva dotación de hidroaviones porque además había sido digamos se le habían se le habían puesto mejoras o sea ya tenía ya digamos que era un un porte de hidroaviones mucho más moderno el trasto ese que vimos que intentó participar en las primeras campañas y bueno tuvo la mala suerte que el 25 de agosto tuvo un golpe de mar y perdió cinco hidroaviones de cubierta esto en plena ofensiva del área de Lau o sea de la que estamos hablando de cuando Hercrin atacó desde Shawin hasta el mar fíjate tuvo esa mala suerte entonces esos aviones no pudieron participar pero bueno el resto de hidroaviones lo que se hizo fue enviarlos a Ceuta y bueno que desde Ceuta desde la rueda de Ceuta pues despeguen y den apoyo y bueno estos aviones eran S-16bis que era un tipo de hidroavión así de reconocimiento es un hidroavión biplano monomotor pues en una de estas escuadrillas que van seis hidroaviones de pronto empieza a recibir fuego desde tierra y hay un fuego de rifles y demás de fusilería y uno de los hidros pues es dañado en el motor y pues tiene que amerizar ameriza cerca de la costa y mientras que se disponen las reparaciones los rifeños desde tierra empiezan a dispararle pero es que hay un momento en que los rifeños incluso fletan un pequeño barco para ir a capturarlo o sea vemos aquí otra vez la obsesión de querer un avión a toda costa y la tripulación de este hidroavión lo que hace es con la ametralladora de dotación que llevaba pues defenderse o sea fue como una batalla así entre un hidroavión y un barco o sea una de las batallas más extrañas de esta guerra de hecho en esta batalla en este encuentro murió Jorge Vara Morlán que fue el único aviador naval que murió en esta guerra así como curiosidad o sea el único aviador naval claro claro bueno no sé sí pero fíjate que acción en un hidro que está posado en el agua mientras que te está atacando un cayuco o sea que viene a por ti como si fueran como como si como un cayuco no había tregua o sea yo estoy aquí pues viene a por mí con la metrallidad de dotación pues teniéndoles a distancia la cuestión es que solamente mataron a uno el otro sobrevivió en extremis ¿no? claro claro esa fue la acción creo que estos eran no estoy seguro pero creo que eran triplazas estos aviones pero bueno sí que la tripulación estuvo allá como pudo y el observador vamos que era el hombre este que murió o sea así que pues eso vamos que me pareció una batalla bastante curiosa o sea hasta qué nivel era la guerra o sea es que estaba tomando unas dimensiones hombre uno piensa que aterrizando en el mar está salvo bueno te fletan un cayuco y van a por ti o sea es que es una cosa también la jugada de los rifeños era arriesgada acercarse ahí también ellos se estaban exponiendo al fuego pero muchísimos además que claro que la potencia en esos momentos naval de España era mucho más grande que la de los rifeños lo que pasa es que era muy cerquita de la costa y lo tenían controlado entonces dijeron pues así damos un golpe de efecto y conseguimos un avión aunque no sé yo dónde iban a aterrizar el hidroavión y ellos sabían volarlo no pero seguramente lo remolcarían o algo sí pero después esta merced de la artillería naval o lo que sea sabes sí sí pero bueno lo podían desmontar lo podían llevar en mulas no sé al final todo esto era como a ver si intentan si lo conseguían es lo que te digo yo más que volarlo ellos era la flota digamos la escuadrilla aérea en potencia que podrían tener esa escuadrilla que dijeran de pronto los españoles se quedan paralizados en plan de oye que tiene aviones no vaya a ser que nos den un golpe de mano que los periodistas del momento lo aireen y esto pueda ser vamos tremendo para el prestigio del ejército o sea que el avión capture nuestros o sea que el enemigo capture nuestros aviones y nos bombarde con ellos y tengamos que tener a toda la aviación buscando el avioncito ¿sabes? pero bueno al final los aviadores sí que sabían del valor de sus aparatos y vamos intentaron protegerlo como hicieron y una vez que lo repararon salieron de allí básicamente básicamente se trataba de intentar evitar el golpe de mano ¿no? exacto hombre es que no es su vida o sea o el propio valor del avión sino el valor potencial que tendría un avión en manos de esta gente ya hemos visto lo del avión escondido de Abdelkrim sí sí es que tiene su cosa por eso porque claro si tú tienes una guerra y esa guerra va continuando y tú cómo puedes presentar que ese pueblo es un pueblo de salvajes que tienes que ponerle imponerles una figura del protectorado cuando tiene digamos el mismo nivel armamentístico que tú que está volándote aviones y bombardeando tus ciudades es una cosa un poco pues eso son matices del momento y claro España tenía que evitarlo a toda costa de todas maneras David estaba buscando cuando has comentado lo del lo del Fokker C4 ese no es el estaba viendo unas fotos y tal no es el avión que sale en Indiana Jones y la última cruzada el que le vuela el timón de cola el padrón pues ahora mismo no sé qué decirte bueno el Fokker C4 no tiene como el morro un poco más afilado pues es que ya te digo que es que no estoy yo muy así muy seguro es que la foto la foto que estoy viendo me chirría un poco el que atrás lleva dos ruedas ¿vale? en lugar de una en la cola pero es que no sé no pero eso pueden llevar un patín una sola rueda o eso no digamos que no es de serie los adaptan bueno pues a ver si los chicos de motoría al aire nos echan una mano y nos dicen que que avión era pero no sé ahora mismo el de Indiana Jones fíjate que nunca o los de la órbita de Endor que a lo mejor también lo saben ¿eh? que a lo mejor los de la órbita de Endor que con esos detalles que que se sacan así frikis pues nos lo sacan quien sabe cualquiera es lo mismo da un golpe de defecto y nos nos pone algún comentario en en e-box o en twitter en algún sitio claro fíjate que los biplanos no son muy fuertes yo siempre he sido de ah y los aviones empezaron ahí en la segunda guerra mundial ya el Fires Warfish le tolero porque destruyó la flota italiana en Tarento es un biplano y tal pero la verdad es que empezó ahora con los biplanos prácticamente en estas navidades ahí un poco más más en serio bueno también hicimos aquel podcast de la aviación de la primera guerra mundial que que estuve echándoles un ojo pero la verdad es que fíjate nunca se me había ocurrido mirarlo en fin cosas de frikis si si bueno seguimos bueno pues nada después de este de este inciso eh bueno pues entonces digamos que las tropas españolas ya se han retirado a una posición más segura donde pueden estar a salvo parece ser que la guerra va a entrar en un status quo donde lo van a tener más difíciles las tropas de hacer el crin para atacar estas posiciones y por lo menos pues el gobierno español puede tener un respiro en la guerra de marrocos y dedicarse a otras cosas pero bueno eh las cosas no iban a ir por ese camino precisamente y es que el 13 de abril de 1925 hace el crin y sus aliados lanzan otra ofensiva pero esta vez no solo contra España sino también contra los franceses habíamos dicho que el protectorado estaba dividido en dos ¿no? una parte española y otra francesa pues esta vez también le toca a los franceses pero además a los franceses les toca la parte gorda porque tienen un desastre pues muy similar en número de bajas al desastre de anual o sea todas las posiciones defensivas que tenían caen tremendo ¿no? o sea pues no se le esperaban para nada para nada hace el crin llega a las puertas de Fez que es la capital de Marruecos o sea se les pone ahí mismo el gobierno colonial francés cae completamente y y ante la crisis lo que deciden eh las autoridades metropolitanas francesas es poner al hombre del momento ¿y quién era el hombre del momento? el mariscal Petain mmm o sea héroe de Verdun héroe de Verdun claro ahí claro que luego gran villano exacto que le ponen como comisario en jefe del protectorado francés de Marruecos entonces ¿qué ocurre? que hace el crin pasa de ser un problema eh netamente español solo de de protectorado español para convertirse en un auténtico problema internacional que ya no solo tiene de enemiga España sino que también entreliza Francia que en esta época era muchísimo más potente y mucho más poderosa que España total que Petain y Primo de Rivera se ponen manos a la brez hay que resolver el tema de una vez o sea no se puede seguir con esto y deciden en la conferencia de Madrid el 18 de junio asestar un golpe bueno digamos letal ya a esta rebelión pues que llevaba bastante tiempo y que había derramado muchísima sangre o sea iban a ir las dos naciones coloniales a de huella por ellos estamos hablando de que se va a llevar a cabo la operación conocida como el desembarco de Alucemas que era muy arriesgado pero oye ahora hablaremos un poco del papel de la aviación en este desembarco que yo creo que merecería incluso un podcast para él solo pero bueno antes de nada si queréis vamos a hacer otro inciso porque claro yo voy viendo temitas y tal que pueden ser interesantes como lo del avión y tal de hacer el cring y es el bombardeo con gases tóxicos porque si vamos si miramos en la red vamos a encontrarnos como vamos como prácticamente reportajes en varios periódicos nacionales sobre vamos el uso en esta guerra por parte de España que prácticamente vamos que gaseamos medio rif entonces pues buscando un poco de información voy a comentar más o menos lo que yo creo que fue este tipo de guerra y si queréis luego comentamos a ver que os parece pues me parece bien venga pues nada estamos hablando anteriormente en el contexto de la guerra total sobre todo en lo referente a los bombardeos sobre poblaciones y demás pues hay un momento en que se decide utilizar gas venenosos o sea gases tóxicos claro estos gases se habían utilizado anteriormente en la primera guerra mundial y el ejército español decide a ver que si este este tipo de guerra puede tener algún efecto sobre sobre el enemigo y claro como en España no había una industria desarrollada porque claro no había participado en la primera guerra mundial y no estaba al día en este tipo de industria pues lo que se hace es contratar a una serie de químicos alemanes que Alemania tenía prohibido después del tratado de Versalles la fabricación de esta sustancia e instalar una fábrica pues para producir gases la intentó digamos que tuvo un intento de instalarla en la marañosa pero aquí que de pronto surge digamos una operación inmobiliaria un poco oscura digamos al encargado de fabricarla se le paga el dinero pero al final la fábrica se empieza a construir pero no se acaba de construir total que el proyecto queda absolutamente en nada no se construye digamos una industria nacional para la creación de gases tóxicos y lo que lo que se hace es pues comprar a suministradores externos se compra la casa francesa Schneider un total de 50.000 litros de cloropicrina que es un gas irritante y sofocante actualmente parece ser que se utiliza como insecticida fíjate lo que nos podemos estar echando cuando matamos mosquitos bueno con este que chungo ¿no? hombre digo yo que sean dosis muy bajas bueno lo que se hace con este gas es rellenar proyectiles y bombas de artillería concretamente de 10 kilos y se las llaman las X10 o C4 se comienza a usar y lo que se ve es que son bastante ineficaces porque lo que hacen es que se dispersaban muy rápido y además cuando lograban crear una nube los rifeños se percataban de ello y salían corriendo de hecho está digamos que que empiezan a utilizarse en algunas de estas batallas de blocaos que hemos estado viendo y cuando caían lo que hacía era que se quedaba allí la nube el rifeño la veía se iba dice obviamente no me voy a poner a respirar esto pero la nube se movía a lo mejor hacia el blocado donde estaban los españoles y los españoles al estar asediados no se podían mover y acababan gaseados o sea que se vio que este tipo de gas y este porque era ineficaz exactamente era totalmente ineficaz además en ese tipo de batallas en batallas donde tú estás sitiado estamos bombardeando los que te sitian con un gas que al final acaba en ti pero bueno total que al final no prosperó esa idea también se hicieron bombas de fosgeno que es un gas afocante y se cargaron estas además en bombas de aviación de 26 kilos que se llamaron C3 es curioso porque estas bombas se emplearon también en uno de estos raids arriesgados sobre la casa de Abzelkreen o sea cogieron bombas de fosgeno o sea de un gas letal y los aviones pues armados con estas bombas se lanzaron sobre la casa de Abzelkreen y se las tiraron encima y a ver si le pillamos y le gaseamos pero bueno de hecho la casa de Abzelkreen sí que fue víctima de muchos raids aéreos sobre todo de bombardeo y demás y no sé como hemos visto ahora de bombardeo y de gaseo pero bueno tampoco tuvieron mucho efecto obviamente no mataron Abzelkreen hombre acabar con Abzelkreen cuando hemos utilizado bombas inteligentes para acabar con algunos y después siguen vivos ahí que resucitan y todas estas cosas ya saben pero es que tú fíjate la idea vamos a ver si le gaseamos a ver si le cogemos en la cama sí bueno ya estaba ya estaba la semilla de aquello inoculada sí sí pero bueno como los israelíes que te llamas por teléfono y te mandan tele claro claro sabemos dónde vives espérate aquí es claro intentar hacer lo mismo liquidarlo pero ir a por el líder claro hombre si es una insurgencia el tema del líder es muy importante es importantísima eso lo tenía España clarísimo bueno estas bombas también se utilizaron y ahora con mucho más sentido en las operaciones de repliegue las que estamos sabiendo de todo este repliegue hacia la línea de Primo de Rivera claro si tú abandonas una posición ya puedes bombardearla con gas además que el gas se mantiene digamos inerme un tiempo sobre la zona y entonces digamos que los rifeños no la ocupan y te dan a ti tiempo a salir de allí entonces en estas operaciones sí que fue bastante útil pero como estamos viendo no son operaciones de gaseo de población sino son operaciones puramente militares digamos para para mantener a raya a tropas enemigas y otro de los de los gases que se utilizó en el norte de África fue la hiperita como no había posibilidad de fabricarla en la península al final se empezó a fabricar en un taller medio clandestino en Melilla empezaron claro digamos que la producción no fue muy alta o sea fue una producción pues muy local pues para cubrir las necesidades de pequeñas operaciones y demás en la zona y bueno digamos que este gas lo que provocaba era úlceras y llagas y la verdad es que era bastante letal y bueno chungo chungo sí sí estamos hablando de que de que bueno se ha utilizado digamos en en operaciones militares pero es que también se utilizó contra contra la población civil claro estamos hablando de la guerra total había que dañar la economía había operaciones de bombardeo sobre todo con bombas incendiarias explosivas sobre lo hemos dicho sobre los zocos el ganado los cultivos y demás pues también se emplearon gases obviamente claro el gas sobre lanzado sobre sobre los cultivos por lo que hacía es que era una nube donde nadie se acercaba en ese momento incluso los cultivos acababan muriendo sobre el ganado ya ni te digo el ganado no era tan inteligente como para ver que estaban respirando algo que era tóxico entonces sí que estaba incómodo pero al final acababan muriendo les incomodaba respiraban mal pero acababan muriendo o sea no veían pero claro cuando atacaban zocos sí que los rifeños veían esas nubes y lo que hacían era salir por patas ¿qué pasa? que en la primera guerra mundial el gas sí que cuando estaba en las condiciones correctas y se gaseaba una trinchera hacía una trinchera o abandonaban las posiciones o te lo comías claro y entonces claro nadie abandona las posiciones por lo que todo el mundo sabe si no se los fusilan y en cambio aquí no aquí como eran unas formaciones irregulares y tal y que se mueven por el terreno claro pues se va y ya está o sea se alteraba la vida normal claro tú no dejabas que hubiera comercio porque les estabas gaseando pero realmente moría muy poca gente de este tipo de bombardeos porque la gente no es tonta y cuando ve eso sale corriendo o sea los rifeños no son idiotas entonces lo único que se hacía era un poco pues eso era más la campaña del miedo la campaña de asustar al enemigo que un efecto real y yo también tuve un éxito y además bastante bueno en lo que eran las posiciones artilleras porque claro si tú tiras bombardeas con gas una posición artillera la posición artillera no es tan fácil de mover pero los artilleros sí que se retiran por tanto esto también fue muy útil y lo vamos a ver en el desembarco de Alucema sobre todo en esas posiciones que estaban en la playa pues sobre digamos contra los barcos y los lanchones de desembarco con este tipo de bombas lo que hacían era que la artillería pues los artilleros cuando estaba la nube de gas pues salían por patas y dejaban la artillería sola y ya los españoles pues llegado el momento en que se despejara podían capturar la posición o sea que sí que fueron bastante bastante útiles y bueno luego simplemente hacer un inciso y es que pues lo que está hablando si tú miras por internet vas a ver noticias pues eso de gaseo de grandes ciudades de que vamos de que aquello fue una locura o sea que España de ser incapaz de vencer a un ejército regular sí que era capaz de construir digamos una industria química de proporciones gigantescas cuando no era cierto y claro dicen que realmente lo que hizo fue incumplir además todos los tratados y demás pero realmente España no incumplió ningún tratado porque España no fue nunca firmante el tratado de Versalles o sea que no era una nación que estuviera aludida por él para prohibirle los gases tóxicos y bueno es verdad que la sociedad de naciones hubo un protocolo en 1925 ratificado en 1929 donde se prohibía el uso de estos gases entre naciones pero había una cláusula que decía que se podía reservar su uso contra naciones no signatarias del tratado como era el caso de digamos de los rebeldes rifeños o sea que digamos que en el aspecto legal nunca cometió ilegalidad ninguna simplemente utilizaba un método de guerra que había que sí que es verdad o sea que es un método terrible es horrible que te gasen pero lo que parece ser es que es bastante ineficaz o sea que digamos que que yo todo digamos todo lo que he estado sacando toda la información que he estado viendo es que en ningún momento fue eficaz pues para para lo que fue la guerra se tenía pues digamos en momentos precisos sí que podía y digamos pues cuando se bombardeaba posiciones enemigas que habían sido recién abandonadas y demás o posiciones artilleras pues sí que tenía un sentido pero para poder digamos grandes operaciones ofensivas no tuvo no tuvo éxito ninguno de todas maneras también hay que tener en cuenta que tanto la la hiperita como el fosgeno como el otro que no el impronunciable por de dos cervezas las las condiciones climatológicas del de digamos por eso del del Sahara y de Ceuta y Melilla no eran las digamos no eran las mejores que para digamos para que tuvieran un un efecto óptimo entre comillas vale además la la hiperita hay que tener para el que no lo sepa es con lo que se bombardeó en en Ipress a los a los franceses fue con con hiperita bueno ¿a dónde vamos? ¿a la planificación del desembarco? pues sí ya hemos hecho nuestro ya casi nuestro último inciso bueno ya es el último y bueno volvimos a nuestra historia ya hemos visto que había oído una conferencia en Madrid que Petén y Primo de Rivera se habían sentado para acabar de una vez con todos con esta amenaza rifeña que les estaba dejando el enemigo de mi enemigo de mi amigo claro y le querían que vamos prácticamente estaba dejando en ridícula las dos potencias y y ahora lo que había era pura venganza es decir nos ha hecho este tío a ti nos ha a ti te ha hecho 10.000 muertos a mi otro 10.000 pues a por él exactamente entonces querían acabar de una vez por todo y y y cómo acabar tú me entres lo habías dicho muy bien era una insurgencia y lo importante era el líder de la insurgencia líder de la insurgencia y digamos su círculo cercano y eso estaba tenía en su ubicación geográfica perfectamente sabida y era la zona de Alucemas en Axtir o sea muy cerca de la bahía de Alucemas entonces lo que se que era un punto al que querían acceder antes del desembarco de bueno antes del desastre anual era un lugar donde querían acceder y que era pues prácticamente inaccesible por tierra y por el mar pues vamos si se lo habían planteado verdad pero pero vamos que era que lo que se iba a hacer es algo que nadie había intentado exactamente y no es que fuera accesible inaccesible es que estaba fortificado o sea los rifeños no eran tontos sabían por dónde podían ser vulnerables sabían que España tenía una potencia navarra respetable y ya cuando entraron en guerra con Francia pues se dieron cuenta que los dos juntos pues por ahí podían venir los tiros entonces se dedicaron a fortificar la zona costera pues con emplazamientos artilleros y ametralladoras o sea no iba a ser un paseo el desembarco de Alucemas y bueno lo que lo que se empezó es a a preparar la digamos toda la la logística para la operación esto bueno lo voy a hablar un poco por encima porque tampoco nos vamos a meter en todo esto porque sí que es una operación yo creo de bastante calibre y y con bastante enjundia pues para para lo mejor hablarla en otro momento en otro podcast o algo que la gente empieza a gritar hacer Alucemas hacer Alucemas yo que sé bueno da para un para un histocard por no decir eso tío porque siempre decimos lo mismo pero es que es verdad que es cierto exacto entonces comienzan a los preparativos y bueno lo que se decide es que es una operación española con apoyo de fuerzas navales francesas pues comienzan digamos a juntarse digamos los diversos medios va a haber pues digamos un mando central que ejercerá Primo de Rivera que al tío le gustaba ejercer todo o sea no se cortaba y pues una fuerza aérea una fuerza naval y una fuerza terrestre pero lo hacía sobre el terreno ¿no? lo hacía sobre el terreno o hacía el micromanagement no no este fue sobre el terreno o sea cuando fue el desembarco a Alucemas estuvo allí vale vale o sea que eso de la microgestión nada allí este fue allí bueno el Dédalo por ejemplo empezó a entrenar empezó con sus hidroaviones a entrenar pues digamos que hubo una preparación bastante seria nada de improvisar o sea se asignaron objetivos desde el principio de donde tenía que ir cada uno y entre ellos pues a la aviación de hecho voy a hablar un poco de la aviación que se disponía en aquel entonces y la que participó en esta campaña en la de Alucemas o sea para que tengamos una idea del orden de batalla aéreo teníamos una primera escuadra donde hay un primer grupo formado por Breguet 14 y basado en Tetuán en esta primera escuadra hay un segundo grupo formado también por Breguet 14 pero basados en la Arache luego hay una segunda escuadra que tiene a un tercer grupo que está formado por aviones DH-9 Potez 15 y DH-4 Potez 15 pues fue otro tipo de digamos otro avión muy parecido a estos DH-4 o los Breguet 14 que estamos viendo también otro cazabombardero pues esta vez de origen francés y que la verdad es que son los aviones que al final eran los que mejor se adaptaban a este tipo de combate en el norte de África pero bueno había que renovar también la digamos el inventario aéreo porque es que claro en todas estas batallas los aviones iban cayendo luego también en esta segunda escuadra había un cuarto grupo formado por Bristol F-2B luego había una tercera escuadra que era una escuadra expedicionaria esto significa que son fuerzas que eran traídas desde la península pues claro después de digamos de ese replique que hubo con Primo y Rivera también hubo un replique de las fuerzas aéreas o sea muchos aviones fueron llevados a la península ya no se necesitaba tantos en las batallas del norte de África y por tanto pues se los llevaron a aeródromos de la península pero para Lucemas muchos de ellos volvieron y en esta tercera escuadra de carácter expedicionario había un grupo Fokker que estaba formado por el Fokker C-4 estos que hablábamos de que avión será el de Indiana Jones no sé yo creo que no pero bueno el grupo Breguet que estaba formado con Breguet-19 ya no son Breguet-14 sino con Breguet-19 como venía de la península eran los que estaban encuadrados anteriormente en las escuadrillas de instrucción de pilotos o sea se estaba trayendo absolutamente todo lo que había o sea que iba a ser una operación grande y además de esto había una unidad independiente formado por grupos de hidroaviones que estaban basados en el Atalayon en Melilla y estaban formados principalmente por los Dornier Wall esto los Dornier Wall son hidroaviones metálicos este hay uno en el Museo del Aire que es el bueno todo el mundo lo conoce como el Plus Ultra este modelo este avión que hizo una de estas gestas aéreas vamos que el Plus Ultra para que no lo sepas es el que cruzó el bueno que llegó hasta Buenos Aires el Atlántico Sur que hizo el cruce del Atlántico Sur y nada el Dornier Wall era digamos que era un avión era bimotor tenía digamos como pero tenía los motores muy en tánden o sea tenía una digamos un poco raro tenía uno un motor tractor y otro propulsor sobre sobre el ala es un avión curioso pero si que era bastante moderno para ese momento y bueno aparte de estas unidades también había la aeronáutica naval participa con el Dédalo que además iba con sus aviones con los S-16Bs que habíamos hablado estos que que tuvieron esa acción con aquel cayuco luego había recogido nuevos aviones en Inglaterra los supermarines y Eagle los aviones mucho más modernos estamos viendo como ya hay una modernización de la fuerza aérea se van mejorando los modelos y aparte también los franceses colaboraron con una escuadrilla de Farman Goliath el Farman Goliath es un avión digamos también es un biplano bimotor grande o sea este avión ya era un bombardero en condiciones podía llevar bombas de 150 kilos estamos hablando ya de aviones considerables y aparte de todas estas fuerzas también participa el regimiento de aerostación que lo habíamos visto al principio del podcast pero bueno por aquí siguen y los globos aerostáticos fueron básicos sobre todo para dirigir el tiro artillero así digamos jaban libres muchos aviones para el combate no para digamos para este tipo de acciones de reconocimiento y demás así que que también digamos que fueron fueron básicos de hecho parece ser que hubo uno de los de estos pilotos de aerostato que estuvo en el aire 18 horas seguidas dirigiendo el tiro de artillería de uno de los acorazados para que veamos también como como estuvieron ahí en la brecha y esto en número sería aproximadamente 104 aviones o sea estamos hablando de una fuerza considerable para la operación y para el momento y a lo que se iba o sea se iba con todo prácticamente y estaba distribuida pues eso en 25 Breguet 14 15 Bristol F2B 15 Fokker C4 15 Breguet 19 8 S16 y S16B 7 Dornier Wall 6 DH4 6 Potet 15 4 DH9 y 3 Junkers F13 estos eran los aviones que se iban a utilizar como ambulancias aéreas incluso claro ya lo habíamos visto que había un servicio de ambulancias aéreas que podrían aterrizar y despegar y llevarse a los casos más graves o llevar médicos y enfermeras a los lugares donde se les necesitaba oye pues bueno buen despegue bueno habéis visto que los de H9 y los de H4 prácticamente han desaparecido bueno van cambiando van cambiando los modelos sobre todo que muchos cayeron cayeron derribados claro hombre no es cuestión de desperdiciar pero bueno también van entrando nuevos y que tienen más capacidad exactamente antes cargaban ¿cuánto era? ¿cuánto decías? 30 kilos claro y a lo mejor llegaban 10 bombas de 10 kilos o sea solían llevar eso entre 200 300 kilos como mucho entonces ya ahora había aviones con mucha más capacidad y sobre todo aviones con mucho más rendimiento y demás aunque sí que estos venerables de H1 y de H4 lo dieron todo en su momento oye hay que quererlos hombre yo se coge mucho cariño aquí con este podcast de todas maneras eso es lo que dices tú Goyo o sea quieras que no los tiempos van van cambiando la tecnología pues va va avanzando y oye pues aunque aunque las fuerzas rifeñas no no tuvieran digamos ninguna ninguna fuerza aérea contra la que enfrentarse que les pudiera digamos motivar más a modernizarse pero quieras que no los aviones excedentes de la de la primera guerra mundial poco a poco van quedando no es que vayan quedando obsoletos que también sino que va siendo más difícil el encontrarlos en buenas condiciones y no queda más remedio que modernizarse no hay que olvidar que lo que es la aviación creo que es una de las tecnologías que más rápido ha avanzado desde que se inició hasta hasta hoy en día si si nada más que que dependía muchísimo la disponibilidad que hubiera o sea cuando se consiguen los de h4 de h9 que fue en este momento de digamos de crisis después de anual pues es lo que había en ese momento en stock y se adaptaron a ello ahora mismo ya el digamos que el gobierno se toma más sencillo las operaciones y puede comprar aviones mucho mejores o sea mucho mejor preparados y a otros proveedores bueno bueno pues no sé si nos queda algo que nos queda pues nada ya estamos llegando al final fin de la guerra prácticamente sí sí porque como sabemos el desembarco de Alucema fue la última gran operación y si quieres hablamos un poco así por encima tampoco destripando mucho de lo que fue la aviación lo que hizo digamos en digamos sus principales acciones o así muy por encima en el desembarco vale perfecto entonces justo antes del desembarco fíjate hace el crin ya sabía digamos que era muy obvio los preparativos que se iban a hacer para atacar por Alucemas pues decide dar un golpe un golpe de efecto y ataca la posición de Kudiatar otra posición que había digamos en la zona occidental de protectorado pues para desviar el esfuerzo bélico y que no hubiera un desembarco en Alucemas entonces esto lo que hizo es que los aviones sobre todo los Breguet 14 que estaban basados en la zona occidental reforzados por los Breguet 19 pues se dedicarán pues a la digamos a reforzar esta posición y atacar a las tropas rifeñas que estaban asediándola por tanto al final el efecto fue que desvió parte de la fuerza aérea destinada al desembarco a una batalla secundaria pero el desembarco no se detuvo y el 8 de septiembre de 1925 hubo una preparación artillera varios acorazados empiezan a machacar las playas de Alucemas y en ese momento entre las posiciones del Peñón de Belén de la Gomera y Afrau todas las escuadrillas disponibles entran a saco a bombardear la costa empiezan a mitrallar a bombardear y aquí hay una una anécdota muy curiosa porque los farmangolias franceses cuando van a entrar a bombardear entran a bombardear pues como hacen por su doctrina aérea o sea a mil metros de altura con los visores viendo donde pueda haber posiciones enemigas lanzándole las bombas claro empiezan a asustarse porque empiezan a lanzar bombas y empiezan a ver debajo de sus visores a los aviones españoles a 10 metros sobre el suelo claro van pasando por donde tienen que bombardear ellos pero arrasando los españoles claro exactamente y claro tienen miedo de darlos dice hostia es que les vamos a dar les vamos a pero estos tíos como bombardean claro claro pero que hacen estos que van a ir raseando claro porque eran doctrinas totalmente distintas de bombardeo entonces hay un momento en que la verdad es que debió ser espectacular todo aquello si si ahí fue vamos yo lo he estado viendo un poco por encima y fue tremendo la verdad es que hubo un despliegue de fuerzas muy grande la aviación empieza a machacar la costa empieza a haber los primeros incendios y comienza el desembarco y los lanchones de desembarco ojo que los habían comprado a los británicos eran el excedente de guerra de Gallipoli o sea el desembarco de Gallipoli las barcazas habían sido blindadas y se las habían mandado a Lucema esto sí que fue un reciclaje pues iban las tropas porque tenían que desembarcar pero claro pasan las cosas que pasan y que a veces son imprevisibles y cuando van las tropas a desembarcar pues los lanchones quedan encallados a 50 metros de la costa los lanchones muchas veces llevaban carros de combate y demás claro quedan totalmente inútiles pero aquí que otra vez aparece el que hemos dicho que va a ser un personaje muy importante en el siglo XX en España que ya era era el jefe de la legión Francisco Franco y salta cual película soldado Ryan por uno de los laterales de la barcaza guiando a todo el tercio de la legión y asalta la espera a mí es que me resulta graciosísima esta imagen lo siento tenía que comentarlo con su porte y tal igual sí sí como si fuera como si fuera Tom Hanks o sea saltando por un lateral de la barcaza llegando a a la costa bueno me voy a ahorrar el chiste de por dónde le llegaba el agua bueno total que cuando llegan las tropas se les recibe claro un fuego de ametralladoras y artillero tremendo pero claro ahí estaba la aviación y poco a poco pues las distintas unidades aéreas las escuadrillas van aniquilando todo y esto permitió que el desembarco tuviera éxito sabemos que no fue un desembarco nada fácil había tropas en la costa que estuvieron dando guerra y tuvieron que ser aniquiladas por la aviación de hecho en esta primera fase del desembarco cayeron derribados un DH9 y un Dornier Wall o sea que el fuego además fue en algunas ocasiones efectivo y bueno esto digamos que fue un poco la primera fase el día 8 de septiembre luego el día 9 pues siguieron las mismas operaciones aéreas siguieron bombardeando intentando ensanchar la cabeza de playa hasta el día 17 el día 17 ya lo que ocurre es que los rifeños han perdido la batalla que habíamos dicho de Kudiatagar o sea vuelven digamos los aviones breguets reciben nuevos refuerzos la aviación los rifeños se lo juegan todo a un fuego artillero brutal sobre la cabeza de playa claro se habían desembarcado muy pocos cañones todavía entonces no puede efectuarse un fuego de contra batalla efectivo no hay apoyo artillero para responder a esa artillería que te estás riendo exactamente entonces la única manera de aniquilar estos cañones es con la artillería naval pero claro la artillería naval es de tiro directo y si vemos la orografía de Alucemas y lo que es básicamente todo el norte de Marruecos es muy montañosa claro obviamente los rifeños se habían colocado en posiciones muy buenas donde no podían ser alcanzados fácilmente y claro ¿quién fue el que se dedicó a destruir estas posiciones? la aviación y hubo una pequeña digamos una guerra de engaños porque los rifeños se imitaban posiciones artilleras cambiaban continuamente los cañones de sitio porque estaban totalmente con la moral comida por la aviación porque con el reconocimiento veían dónde estaban y acto seguido aparecían pues como habíamos dicho tanto les podían bombardear con gases tóxicos como con bombas incendiarias y aniquilar esas posiciones artilleras una a una y bueno en estas operaciones además pues fueron derribados cuatro aviones y otros tres dañados o sea que no eran operaciones que salieran de forma gratuita digamos que la aviación también iba dejando su porcentaje de bajas ya para el día 23 de septiembre lo que se lo que se intenta es capturar Malausi que es como un punto donde los rifeños tenían digamos su mayor fuerza artillera y lo que se hace pues eso es atacar pues con con diferentes escuadras que van llegando van llegando van ametrallando van disparando bueno ya es una colaboración total entre las fuerzas de tierra y las fuerzas aéreas o sea es una aviación de apoyo perfecta o sea van en consonancia la aviación va ayudando siempre apoyando las fuerzas de tierra y consiguen el objetivo capturan en esta localidad y acaban con lo que es la fuerza artillera de los de los rifeños y bueno ya la última gran operación aérea la tenemos el día 30 de septiembre y además fue la operación de mayor intensidad porque salieron más de 60 aviones escalonados cada 45 minutos o sea fue un bombardero brutal prácticamente rompiendo el frente de hecho se lanzaron 30 toneladas de bombas y se dispararon 1800 proyectiles y lo que hicieron es ya avanzar hacia la digamos la posición final hacia lo que se llama la línea Adrar-Sedum hasta la localidad de Amecran o sea espero pronunciar bien mi mi árabe marroquí el 1 de octubre donde ya se dieron por finalizar las operaciones de de Alucemas o sea estamos viendo que la aviación en Alucemas prácticamente se convirtió en lo que ahora vemos en la guerra moderna en una operación o sea en una una fuerza totalmente integrada totalmente integrada con la fuerza de tierra incluso con la fuerza naval o sea sí que no hace una operación independiente sino lo que lo que está haciendo es decir no son apoyos de bomba no son bombardeos al uso de de segunda guerra mundial estas operaciones de escuadras no 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 estamos viendo que es más pues ese apoyo que hay en tierra a ver dónde se necesita para que exactamente aquí se necesita vamos a pues vamos aquí siempre escuadrillas en el aire o sea como muy también con las limitaciones del momento porque no estamos hablando de que hubiera una digamos una comunicación por radio con el avión oye tal tal ponte en transición no sino igual ellos van viendo que dónde están siendo los bombardeos y van hacia allí o escuchan dónde hay un paqueo un intercambio de disparos y van hacia allá pero claro para eso tú tienes que tener los aviones constantemente en el aire en las zonas de operaciones eso es lo que estaba consiguiendo el arma era español o sea la verdad es que era bastante avanzada para su momento digamos que estaba donde tenía que estar en ese momento bueno bueno pues muy bien machos la verdad es que no estos detalles no no había prestado atención en ellos siempre pensaba que era simplemente pues eso de descubierta a ver que que vamos a a detectar movimientos enemigos pero claro no había no había imaginado este tipo de de acción esta doctrina doctrina de bombardeo que que es muy peculiar muy llamativa la verdad sí sí y este este bueno al final es el apoyo a las operaciones en tierra que son que esto lo vemos ahora mismo hay un debate ¿no? de realmente el poder aéreo puede hacer ganar la guerra por sí solo o no claro aquí vemos estamos viendo que algo decisivo fue claro es decisivo pero no por sí solo pero apoyo a tierra es decir apoyo a tierra apoyo a tierra no bombardeo porque sí sino apoyo a tierra exactamente o sea lo que se llama el bombardeo táctico el buscar la posición enemiga y una cosa muy parecida a lo que luego en la segunda guerra mundial fue la blitzkrieg cuando esos escuadrías de stucas prácticamente con el enlace con las divisiones panzer de aquí está el punto fuerte del enemigo pues entre el panzer la artillería y el stuca nos lo cargamos nos lo ablandamos y a por él pues esto digamos que fue algo no es exactamente lo mismo pero sí que con peculiaridades muy parecidas digamos que es a un nivel el método de actuar no es el mismo es decir porque cada uno pues tiene las armas que son etc pero la idea es muy similar yo creo que es más o sea lo que dice España en esta guerra es más ese método que vemos se parece más a la actualidad que a lo mejor a la blitzkrieg más a la actualidad en el sentido de que es esa guerra contra insurgencia o sea del avión como policía aérea o policía contra insurgente de te detecto de dónde estás y en el momento dado siempre puedo estar ahí y fastidiarte eso es y bueno ya vamos a hacer un pequeño epílogo con lo que fueron las operaciones finales porque claro ya después del desembarco de Alucemas la resistencia rifeña pues comenzó a venirse abajo hubo una serie de operaciones pues para unir la cabeza de puente de Alucemas con la zona de Tetuán y Ceuta claro todo esto lo que hacía es que más y más cabilas pues se iban rindiendo y bueno el 26 de mayo de 1926 hace el CRI y se rinde de hecho se entrega a los franceses no vaya a ser que los españoles estuvieran esperando por todas las que nos lió bueno y fíjate que a los franceses también se los lió pero sí sí pero a lo mejor a los españoles le hizo lo del Monterruid claro es que hemos visto que esta guerra fue sangrienta y el 3 de noviembre sin cuartel exactamente el 3 de noviembre del mismo año muere el Jerico que ya era el último líder que quedaba de la insurrección y prácticamente el 10 de julio ya de 1927 el general Sanjurjo da por finalizada las operaciones del protectorado y lo declara totalmente pacificado y así como como ya epílogo final decir que 11 aviadores fueron condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando que es la máxima insignia nacional 24 más con una medalla militar individual y que entre el principio de las operaciones de la aviación que hablamos de aquel lejano 1913 hasta hasta julio de 1927 se perdieron un total de 139 aviones y 79 aviadores pues entre pilotos observadores y ametralladores y como como resultado final de esta guerra Pedro hay una pequeña reflexión que tú querías hacer que estos pilotos que estaban ahí lamentablemente unos años después que que habían estado combatiendo pues no hombro con hombro porque si no se estrellarían sí pero que eran compañeros que luchaban juntos y demás pues muchos de ellos acabaron enfrentados en la guerra civil estos pioneros de la de la del arma aérea ¿no? sí es muy triste pues fíjate que nuestra arma aérea surgió de esta manera tan peculiar en una guerra así tan tan extraña tan tan loca o sea es que fue un poco como la situación que tenía España entonces porque España ya es que no era ni potencia de tercera o sea estaba bastante mal que acabó en una dictadura o sea al final con con toda esta situación del RIF acabó en una dictadura que bueno el golpe de estado de Primo de Rivera y demás y que y que bueno luego con la segunda república hubo bastantes levantamientos y ya con la guerra civil pues muchos de estos aviadores pues ya estaban en otros destinos penínsules y demás y depende de donde les tocó o del bando que fueran o las afiliaciones políticas que tuvieran pues acabaron luchando entre ellos Jesús sí de hecho con lo que decía David el número de condecoraciones que se que se habían dado en en esta guerra a los distintos pilotos y y el hecho de de que luego algunos habían acabado digamos enfrentándose en la guerra civil a mí me ha llamado mucho la la atención el el caso de Senén Senén Ordiales que es un un piloto que obtuvo primero una una cruz de mérito militar y luego una laura de San Fernando bueno de hecho el bajo aterrizó su su avión tras ver cómo se estrellaban unos compañeros y tanto él como su bueno pues su yo diré su observador su observador descendieron y se dedicaron a defender los restos del del avión caído para que los rifeños no digamos no violentasen los los cadáveres en plan Black Hawk derribado ¿de acuerdo? entonces pues este hombre por esta acción y por otras porque parece ser que era bastante agarrido de hecho vamos en una ocasión en un reconocimiento le pegaron un tiro aterrizó se puso un torniquete y volvió a salir porque necesitaban la la posición a la que había estado abasteciendo se estaba quedando sin munición volvió a salir y volvió con dos tiros más o sea lo que pasa que con la adrenalina que llevaba pues digamos aguantó pues este este hombre cuando estalló la guerra civil simplemente dijo que él se negaba a volar para la república y y acabó acabó fusilado sin ningún tipo de miramiento ni nada por el estilo bueno es que es un caso yo que sé por ejemplo el de Alfredo Kindeland viendo un poco su biografía y demás o sea también pues fíjate fue él era muy africanista estos generales digamos que al final pues más reaccionarios más tendentes al golpe de estado de hecho estuvo ahí mano a mano con Franco en lo que fue la guerra civil pero luego parece ser que él esperaba como recompensa que le dieran un ministerio digamos para ser el jefe de la fuerza aérea española pero no se lo dieron y acabó luego conspirando contra Franco intentando digamos que volviera un rey porque era más monárquico que otra cosa y bueno acabó un poco digamos dado de lado hasta que hasta que bueno ya después sí que le deshabilitaron un poco su imagen o sea que que al final hubo muchísimas situaciones políticas y muy tristes de todos estos aviadores bueno como último apunte decir que como está un poco de actualidad pues referir que el ejército del aire de por sí no se fundó hasta bueno pues hasta el final de la guerra civil es decir que lo que teníamos ahora eran fuerzas aéreas pues del ejército de un servicio de aviación del ejército claro pero propio como todas las fuerzas aéreas realmente excepto la RAF que ya en el año 18 ya al final de la primera guerra mundial se hizo como arma independiente o sea pues tenemos por ejemplo la fuerza aérea norteamericana hasta el después de la segunda guerra mundial no se convirtió en un arma individual era del ejército bueno pues pues nada yo creo que hemos llegado al final ¿no? pues ya casi llegamos al final pero nos queda la bibliografía que sabéis que viene de manos de Ediciones Salamina David ¿qué tenemos de referencias bibliográficas? pues para este podcast principalmente lo que he utilizado han sido publicaciones que he encontrado online que además edita el Ministerio de Defensa una de ellas por ejemplo es Historia de la Aviación Española pues donde hace un repaso general de la historia pues de nuestra aviación desde los primeros tiempos desde los primeros vuelos los pioneros hasta la actualidad pues con los desplies internacionales y demás otra publicación también muy interesante sobre todo para ver las características técnicas de los diferentes aviones es otra enciclopedia online también editada por el Ministerio de Defensa que se llama Aviones Militares Españoles y aquí pues lo que lo que explica son las características técnicas y una breve historia digamos de cada de cada modelo de avión pues que que ha servido en nuestro Ejército del Aire luego también y especialmente interesante es la revista Aeroplano que también edita el bueno el Ministerio de Defensa a través del Ejército del Aire y es una revista que se puede encontrar online gratuita que se puede descargar y tiene bastantes artículos no sé deciros ningún número especial porque en casi todos aparece algún artículo sobre la guerra de África pues algunos digamos más técnicos pues sobre el vestuario de los pilotos otros dedicados a campañas precisas o a batallas o al despliegue de alguna unidad y es bastante interesante y bueno si alguien le ha picado la curiosidad sobre lo que fue la guerra del Rif y el despliegue de la aviación en el protectorado en el norte de África creo que esta publicación va a sacar pues digamos mucha más información de la que hemos podido dar aquí y así como como último digamos última bibliografía que he utilizado es el número 199 de la revista La Aventura de la Historia y este en este número he sacado un poco la historia de lo que fue el uso de los gases tóxicos en el norte de África como hemos visto digamos que en la red en internet se encuentran pues bastantes historias que están basadas pues sobre documentación que es que que se hizo en su momento que es bastante imprecisa en algunos casos y aquí lo que hacen es dar datos reales pues digamos tirando de archivos del ejército del aire y demás de que realmente las digamos los medios que se utilizaron para este tipo de bombardeo que existió pero no en digamos en la dimensión que se dice muchas veces vale perfecto bueno hemos llegado ya al final pero sabéis que antes del final tenemos que dar las gracias a todos nuestros patronos y especialmente a los que han producido este capítulo los héroes de las termópilas estos tres que son NGNG Paloma Hernández y Daniel bueno pues nada ya sin más vamos a despedir aquí a los que hemos estado tenemos a Tony arroa Lord Cinecester en Twitter buenas noches Tony a Jesús arroba Bucaner en Twitter Jesús buenas noches buenas noches y hasta hasta el próximo hasta el próximo bombardeo si señor y despedimos a David arroba David Nagan muchas gracias David por traernos esta historia que no conocíamos prácticamente pues nada me cojo mi biplano y me vuelvo a casa pero antes eso recomendar a todo el mundo que si tiene un ratito una tarde que no sepa qué hacer que se pase por el Museo del Aire la verdad es que la exposición que hay allí sobre esta guerra es bastante interesante y bueno también hay que recomendar el que se pasen por la exposición especial que hay que en el Museo Naval precisamente sobre el arma aérea en en lo que era en la armada vamos Mar de Ala se llama bueno y me despido yo arroba gogix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter en Facebook en Google Plus en Pinterest en Telegram en Youtube y en Instagram los he dicho todos y cualquier cosa que necesitéis en instogast.com está toda la información y bueno pues nada chicos ya sin más despedirnos todos venga ala adiós chao chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.